Media Luna Roja, Cruz Roja, Organización de las Naciones Unidas, Organización de Estados Americanos, Cuerpo Diplomático debidamente acreditado en el país. Señoras y señores, buenos días, buenas tardes, buenas noches en cualquier lugar del mundo en el que se encuentren. Este programa llega a ustedes gracias al auspicio del economista y su fortuna. Una fortuna amargamente amasada, pero honradamente ganada, dulcemente gastada, sabiamente invertida, celosamente guardada y custodiada. Con los señores Javier Omar, Sebastián Yospolo, Pablo Serrano Sancho, John Lion King Salón, el descendiente en línea directa del criador de cerdos, nacido en Extremadura, David Benalcázar. Roberto Merchan Jiménez, el coordinador de coordinadores, y Esteban Ávila Villa Gómez, les acompañaremos hasta las dieciocho horas. Ayer, compañeros, se produjo una, no sé si decir puñetizas, si hubo cruce de golpes, patadas también. Pero fue más del escándalo que los puñetazos y los puntapiés. Un espectáculo horrible con ocho jugadores expulsados, cuatro por cada equipo, un partido intenso, febril. Un cotejo que valió la pena verlo, pese a que no vimos goles. Qué bonito programa es, ¿no? Por eso yo, siempre, de aquí hasta que muera, seré fan de la televisión. Acostaditos, picando alguna cosa, comentando el partido, viendo repeticiones, en sombra. La verdad es que ayer fue un gran partido, es impresionante el estadio, ¿no? Los seguidores, los torcedores, el estadio celeste. Una fiesta multicolor que lamentablemente se empañó con la bronca, con la gresca que hubo entre los jugadores de ambos bandos. La Copa Libertadores de América, el Campeonato Nacional, hoy hay fútbol, ¿no? Hoy juega algún equipo ambateño, me parece. Técnico universitario con Liga Deportiva Universitaria de Porto Viejo, sin público. ¿El partido será en horas de la noche, Juanito? ¿A qué hora, más o menos? A las 19. ¿A qué hora? A las 19 horas con 15 minutos. Entonces, es la fecha 5 del Campeonato Nacional. ¿Qué tal, Javier Omar? ¿Cómo estás? Hola, Luis Miguel, ¿cómo te va? Buenas tardes al pollo, a Juan Leo, a David, amigos oyentes. Buenas tardes. Siguen las novedades en cuanto al coronavirus, lamentablemente confirma el Ministerio de Salud, el fallecimiento de la primera paciente contagiada en este tipo de enfermedades. La denominan la paciente cero, ¿no? Lamentablemente ha fallecido en la ciudad de Guayaquil. Y suman ya 23 los casos en Ecuador, según el reporte del Ministerio de Salud. En Pichincha hay 5 casos. 8 en la provincia de Guayaquil y 10 en la provincia de Los Ríos. A tomar precauciones. Eso es lo que queda. Me hacen caso, oye, a mi mamá otra vez. Te digo, mamita, por Dios, no salga. Evitemos, incluso no va a haber ni el servicio eclesiástico. Ah, y tampoco está suspendido el 60 y piquito, a propósito. Por algo a deser. Lo suspendió, claro. Sí, sí, lo escuché al señor alcalde. Es que, ¿qué hago yo metida aquí en la casa? Le digo, mamá, pero puede morir. Usted está en el grupo más vulnerable de todos. Bueno, pero, como es mi mamá, no. Pero si nos toca la hora, bienvenido sea. Le digo, mamita, usted todavía tiene un hijito a la María Fernanda. No va a morir con coronavirus. Ha sobrevivido tres aneurismas, dos operaciones cerebrales. Para morir por un coronavirus. Le parece, no hace caso. En serio te digo, Javier, no, no hace caso allá. Allá. Pues, Yitz Serrano, ¿cómo está usted? ¿Sigue en pánico? ¿Cómo va la cosa en su familia, en su casa? ¿Qué medidas se han tomado? Bienvenido. ¿Cómo le va, Luis Miguel? No, pánico no existe. No debería existir, sí. Precaución. Y creo que incluso hasta cierto... Cierto temor, ¿no? Que eso nos debería llevar a acatar las órdenes. Mira que en Europa hoy ha sido un día tremendamente grave, ¿no? Se han marcado récords con respecto al número de contagiados en Francia, en Italia, en Alemania. Más de, en algunos lugares, más de mil casos, ¿no? De nuevos contagiados hoy, nada más. La OMS incluso declaró el epicentro de la enfermedad, del virus, ya a Europa. Entonces, ¿ha sido cierto? Eso da la gente blanca, decíamos. Parece que ha sido cierto. No, no, esto es en son de broma. Sí, por supuesto. Pero, sí, en Europa se descontroló el tema, ¿no? Y, y, y está llegando ya a todas partes. ¿África? En África, aparentemente, el tema está controlado. Aparentemente. No, no, no se ha... ¿Se ha controlado? No ha de estar. No. ¿No ha llegado? Ha llegado, hay pocos casos. Insisto, aparentemente. Temas también, ¿qué comunican los gobiernos? ¿Cómo controlan? ¿Qué exámenes se están realizando? Hoy, se sumaron ya la lista de países con, con casos Uruguay y Venezuela, ¿no? Es decir, Sudamérica, los diez países de Sudamérica tienen ya... ¿Venezuela? Contagiados, sí, señor. Venezuela confirmó dos hoy, Uruguay cuatro. Personas que estuvieron en Europa, ¿no? Cuatro personas que estuvieron en Europa llegaron a Uruguay y presentaron ya, o confirmaron ya, casos de, de, de esta enfermedad del coronavirus. Mientras tanto, acá se jugará la fecha. A puertas cerradas, en Ambato pidieron, los clubes de Ambato, los clubes de Tunguragua pidieron que se suspenda el campeonato, ¿no? Hasta que esta emergencia pase, para tratar de, por lo menos, obtener algo en las taquillas. No fue escuchada la, la idea, la propuesta de los equipos dambateños, y se jugará esta jornada. Uno asume que, como van las cosas, la próxima fecha no se la jugará. En Inglaterra ha sido suspendida la liga, incluso ya hay muchas corrientes, ¿no? Que mencionan que en Europa se suspenderá definitivamente el fútbol, que no, no, no habrá tiempo para, para recuperarlo, ¿no? La Eurocopa pasará lo más probable al dos mil veintiuno, el martes se reunirá la UEFA. ¿Y la Copa América? La Copa América, yo creo que deberán cancelarla, yo creo que la Copa América deberán cancelarla, y en esas fechas, si es que mejora el tema, jugar las dos primeras jornadas de eliminatoria. Creo que tal vez sería lo, lo más racional, ¿no? El tema es que el calendario va a seguir corriendo, o se van a seguir corriendo las fechas, y ya no va a haber espacio, ¿no? En donde meter tanto, tanto fútbol, porque viene el verano, y en el, bueno, en Europa llega el verano, y es cuando se acaban las ligas, ¿no? Los jugadores están de, de descanso, entonces no va a haber espacio. Cancelado el gran premio de Australia en la Fórmula 1, el Masters de Augusta en el golf, la NBA cancelada, o suspendir hasta nuevo aviso, seguramente quedará cancelada. El balonmano. La NBA, hoy, el niño preolímpico, el balonmano en España, cancelado. El tour. Suspendido el, el inicio del, del Giro de Italia. Giro de Italia. El 3 de abril se dará como ser una nueva fecha, aparentemente, ¿no? Si es que, o, o una decisión. El 3 de abril se dará una nueva fecha de inicio, o finalmente se cancelará el mismo. Juanito Leo, hoy visité restaurantes. Ya. Y uno, en especial un chifa, la situación es dramática. Vacío. Dramática. El, el comedor o el patio de comidas del centro comercial El Bosque, con una merma total de un 70%. Viernes a la una de la tarde, eso era un manicomio. Hoy estaba holgado en un restaurante chino, en un chifa, que queda por mi casa, muy reputado, donde tiene una clientela enorme. No había nadie, y otro restaurante de comida del mar, completamente vacío. Entonces, aquí te hago la pregunta, Juan. ¿Esto obedece al coronavirus? Obedece al coronavirus, la caída de los precios del petróleo, la crisis en el Ecuador, la crisis económica, la crisis global, de todo un poco, ¿qué está pasando? ¿Cómo te va, Juanito? Hola, Luis Miguel, Javier Omar, Pablo, Roberto Javier, Don David, Esteban, buenas tardes. Lo del chifa sucedió apenas, empezó a hablar del coronavirus. Bueno, poca gente, hoy dices que no hubo nadie, en los chifas se ha dado así, que hace rato, hace más de un mes. Uno de los famosos chifas, uno de los famosos chifas de Quito, va a cerrar. ¿Va a cerrar? Va a cerrar, ya les digo en interno cuál. Yo he visto, hay, en algunos patios de comidas, donde la gente sí, he visto que va y, a la comida china y compra. Bueno, hoy, hoy, al no haber clases, en algunas, en algunas empresas, incluso, procedieron a que trabajen desde la casa, no sé, no creo que hubo mucho movimiento, porque el tráfico ya ha estado... Holgado, suave. Holgado, puede ser una razón, pero en los centros comerciales, la verdad, no sé cómo ha estado de pronto aquí cerca, si hubo cualquier cantidad de gente, pero en el bosque es movido, en el bosque siempre es movido. No, es que es un tema que, que preocupa, a las personas se alarman, ya hemos visto lo sucedido aquí, ayer, en otros lados, la gente empieza a tomar precauciones, hay consejos que brindan médicos, que es preferible hacer en la casa, si hacían deporte en grupo, mejor no lo hagan. Es decir, evitar ese, ese contacto, venir de pronto al Parque de la Carolina, jugar, hacer deporte, que por un fin de semana, o por algunos días, creo que no va a suceder nada. Hay consejos, depende de la gente. Sí. Acá, eh, la dirigencia, hablando de esto del fútbol, piensan que todo está bien, entonces hay que jugar sin público, pero se juega, porque parece que los jugadores, los técnicos, el cuerpo médico, los miembros de utilería, los dirigentes son inmunes. Sí, pero mira, ya se jugó a Libertadores ayer, juguemos nomás. No, estaba programado, sí, porque estaba programada la... Con público se jugó en la Copa Libertadores. Sí, María Parce juega, eso digo, pero acá hay que tomar las medidas y estamos viendo que aquí están, que están creciendo el número de infectados. Yo creo que, por ejemplo, fue un gran error que ayer se haya jugado con público el Inter, el premio Inter, ¿no? ¿Con estadios llenos? Claro, con tanta gente. Creo que las medidas empiezan, o parecería, ¿no? Por momentos empiezan a ser tardías. Ayer debió haberse jugado sin público ese partido. En Argentina parece no arrancará la Copa de la Superliga, ¿no? En un inicio estaba programado para jugar a puertas cerradas, pero parece que no... Oye, se habló de un jugador, un colombiano de River. De River, sí. ¿Torredés? No recuerdo el nombre, pero hay la sospecha en River, ¿no? Trece casos en Colombia, ¿no? A propósito. Trece casos confirmados en Colombia. ¿La Colombia que confirmó sus primeros casos la semana anterior? La semana anterior. La Copa América, dicen que se podría jugar en diciembre y cambiaría de sedes, ¿era? Los Olímpicos, Juanito, eso me preocupa. No, pero los Olímpicos... Ecuador tiene proyectadas siete medallas para... No, no han suspendido. Para Tokio dos mil... No han suspendido, pero hoy, por ejemplo, Ángela Tenorio y a Alex Quiñones invitaron a que prueben la pista del Estadio Nacional de Tokio. Va a haber un evento con los mejores deportistas, están entre los veinte mejores del mundo, los han invitado. ¿Sabes cuál es el problema? Que a lo mejor en Asia terminan controlando la enfermedad. Seguramente lo van a hacer. El tema es que para la fecha de los Juegos Olímpicos, probablemente en otros países, no se tenga controlada la situación. Y claro, el reunir a tantos deportistas en un solo lugar, la Villa Olímpica, no es viable. Difícilmente se van a desarrollar los Juegos Olímpicos, que vayan deportistas a inaugurar la pista en donde se competirá. Lo pueden hacer, pero el asunto es reunir a tantas personas en un solo lugar y eso definitivamente no va a suceder. Para mí los Juegos Olímpicos difícilmente se disputarán. No hay todavía un pronunciamiento oficial de decir que se suspenden los Juegos Olímpicos. La semana pasada Esteban daba a conocer que se va a desarrollar en el dos mil veinte. En el dos mil veinte. En cualquier momento, así que hay que ver qué pasa. Pero esta idea, la verdad, nos tiene mal a todos. En todos los países, en unos más complicados que en otros. Vamos a la pausa. Ciudad mitad del mundo, lo bello de ser ecuatoriano, este veinte veinte seguiremos entregando lo mejor para nuestro turismo nacional e internacional. Arte, cultura, ciencia, tecnología, gastronomía, áreas infantiles y más. Todo para el deleite y diversión de nuestros visitantes ciudad mitad del mundo, el mejor destino turístico del país donde se siente lo bello de ser ecuatoriano. Solo el manual de tu carro te dice la verdad sobre cada cuánto cambiar el aceite. Léelo, ama tu motor para siempre, Amalie, la vida se mide en kilómetros. Porque desde este domingo quince de marzo, los goles se anotarán de taquito. Espérelo, espérelo en la radio redonda. La radio redonda. Inicio de espacio publicitario. Cada vez que escuchas que tu cambio de aceite puede demorar miles y miles de kilómetros más, recuerda que entre lo que te cuentan y lo que te dice el manual de tu carro, hay kilómetros de diferencia. Porque cada carro es un mundo distinto y su motor también, por eso lee el manual, un consejo de Ama tu motor para siempre, Amalie, la vida se mide en kilómetros. Hola Mati. Uy, ni te me acerques amiga, creo que tengo el coronavirus, me duele la cabeza, no sabes cómo. Pero solo te duele la cabeza. Sí, pero es horrible, me duele horrible la cabeza. Pero solo la cabeza. Solo la cabeza. ¿Tienes fiebre? No. ¿Dificultad para respirar? Eh, no. ¿Tos? Peor, no. ¿Tos seca? No, no, no. Ay, hermana, alármate si es que tienes fiebre, tos seca o dificultad para respirar. Entonces no hablo con la gerencia. No, tranquila, no va a pasar nada. Deja de bulearme. Yerba mala nunca muere. Deja de bulearme. Este es un mensaje a la comunidad de este emisor. Fin de espacio publicitario. La radio redonda. Hoy me tocó pagar 120 dólares exceso de velocidad. Avenida Occidental 97 kilómetros por hora. Acepto con resignación y le doy la razón al municipio, ¿no? Al municipio. No, 27 kilómetros por hora. 120 dólares. No hay cómo ahorrar. No hay cómo ahorrar. Ya con los impuestos, con esto de la multa, y el viaje quedé planchado. Ya de aquí hay que seguir, paga y paga y paga y paga y paga. Es la deuda eterna, ¿no? De las tarjetas de crédito. Pero, ¿cuál es la lección de todo esto? Conduce despacio. No rebases los 90 kilómetros por hora. Pero uno en el vértigo de la velocidad del placer que esto sugiere. Y más aún cuando estás en un auto de alta gama, Juanito. Medio le pisas y es 80. Ahora en los carros turros, le pisas el acelerador al fondo, te da 90. Ahí están las consecuencias de comprar carro de alta gama. De alta gama en Ecuador, ¿no? Ni en Ecuador, creo. Ni en Ecuador. Pero ya es un carrito con turbo, es un carrito automático. Uno también quiere hacerse el bacán. Y a veces no sientes que estás volando. Por favor, conduzcan a menos de 90 kilómetros por hora en las autopistas, ¿no? En autopistas, exactamente. En las perimetrales. Sí, así mismo. En carreteras es permitido a 100. Aunque me parece que en la oriental, la Simón Bolívar es de 90. Pero la Velasco Ibarra, que es la oriental, donde mucha gente también suele ir rápido, es de 50 kilómetros. Sí, porque está dentro de la ciudad. Está dentro de la ciudad. Exactamente. Se puede pensar que ese es para una velocidad mayor. Está marcado en el piso, ¿no? Sobre el asfalto, 50 kilómetros por hora. La Occidental y la Simón Bolívar sí son de 90 kilómetros. Nuestro querido amigo Eduardo Maggiurini se larga del país en busca, en procura de días mejores. Destino a Italia. Ahora está jodido. ¿En qué ciudad Italia vive? ¿Dónde está Juanito? Maggiurini. No me acuerdo. Pero él les llegó y no, debes permanecer un año y más y va a permanecer la idea. Huyendo de todo esto, del subdesarrollo, el caos, la criminalidad. Se larga Italia. Ve. Italia parecería que es un país... Sudamericano. Hay gente hoy por hoy, ¿no? Además, además, pero parecería que es un país sin gente. He visto fotos de las cámaras de seguridad de distintas ciudades. Es un país fantasma. No hay nadie, pero nadie en las calles. Que eso lo hubiesen hecho antes, tal vez no estarían pasando. ¿Y cómo se abastecen de comida? Hay supermercados. De pertrechos. Ayer le leí a un jugador, no recuerdo exactamente qué jugador era, pero que farmacias y supermercados están abiertos. Están abiertos supermercados, farmacias y algunos locales de entrega de comida. Sí. Pero en la farmacia entra de uno en uno. Y en los supermercados de seis en seis. Y los locales de comida solamente por... De entrega de comida. De entrega a domicilio, ¿no? De entrega a domicilio. ¿Qué pasó? Al servicio del deporte ecuatoriano. Bueno, entiendo que llevarán un control de las personas que están trabajando en esos lugares, ¿no? Estarán obligados, de alguna manera, a ver un control, ¿no? De las condiciones de salud de las personas que trabajan en esos sitios. El resto no está trabajando. Declararon emergencia España y Estados Unidos. Son de las nuevas noticias, ¿no? Que han ido circulando en las últimas horas. Acá me envía el señor Paul Pozo Intriago. Las declaraciones de Cristiano Ronaldo. Y dice, lo siguiente, el mundo atraviesa un momento difícil que exige el mayor cuidado entre nosotros. Hoy te hablo como hijo, padre, como un ser humano preocupado. Es importante que sigamos los consejos de la OMS. Proteger la vida humana está por encima de cualquier interés. Quiero enviar mis pensamientos a todos los que hayan perdido a alguien cercano. Mi solidaridad a quienes luchan contra el virus. A mi compañero Daniel Urugani. Y mi apoyo continuo a los increíbles profesionales de la salud que arriesgan sus vidas para ayudarlos y salvar a otros. Cristiano Ronaldo apenas decidieron que entrar en cuarentena en la Juventus viajó hasta Portugal. Él está en Portugal con su familia. Tiene cuatro hijos, me parece. Cristiano, sí, ¿no? Tiene un hijo con Georgina. Y el resto son de vientres de alquiler, ¿no? Sí, entiendo. Sí, sí. Pero tiene cuatro, creo. Sí, cuatro hijos. Él, la esposa, los hijos están en Portugal junto a su mamá que sufrió hace poco una crisis. Una crisis, un problema de salud. Ya el señor Merchan está difiriendo mis vacaciones, mis desplazamientos hacia la Unión Americana. Gracias al señor Merchan, ya estoy automatizado, ya cuento con el servicio... ¿Cómo es que se llama? ¿Qué tienes, la tarjeta de Merchan Bar? No. No, 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 el... ¿Aplicativo móvil, la aplicación qué? ¿Internet? ¿Qué? No, pues. ¿Intermático? El intermático. Que es todo un proceso, ya va a ocho minutos, va metido ahí. La aplicación para el celular. Ah, para la página web. Ya se creó su usuario y demás. Esa es, entonces ya difiero mis vacaciones a seis meses. A propósito, pero, ¿qué sabe? Hoy hablábamos de que Estados Unidos ha declarado una emergencia. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Que pase lo que tenga que pasar. ¿Qué puede ocurrir? En diciembre pueden entrar a territorio americano. Hemos de ir en diciembre. Ok, ok. Porque como causa fuerza mayor, no te devuelven la plata, no te reembolsan, pero tienes los pasajes, ¿no es cierto? Estamos a expensas de lo que la naturaleza disponga. De lo que el coronavirus disponga. El coronavirus tiene la última palabra. Pero no compró el pasaje con seguro. No, usted compra con seguro, le sale como trescientos y pico más de dólares. Sale más caro, sí, sí. Sesenta más o menos por pasaje. Sí, pero claro, tiene esa ventaja, ¿no? Que sí le devuelven la plata. Uno es porotero, lo más barato. No, sí. Antes decían así a los extranjeros. ¡Porotero! No, ya es verdad, en la mayoría de casos no se compra con seguro, ¿no? Dice, no va a pasar nada, ¿para qué? Compre sin seguro. Y luego, claro. Lo del coronavirus ya rondaba el 2 de febrero. Sí, sí, ajá, eso es verdad. Pero nos dijo nuestro asesor de viajes internacionales, el economista Paul Pérez, hijo del famoso calor. ¡Compren nomás! El mes está regalado. ¡Compren nomás! Con seguro, ¿cómo es eso que usted dice para que le reembolsen el pasaje? Seguro. Seguro, seguro. El seguro. Les compro con... ¡No! Somos poroteros, lo más barato. Siete veinte salió. Siete veinte. Siete veinte, baratísimo. Voy a buscar en cuánto está, por ejemplo, ahorita un pasaje a... Eso, Fort Lauderdale. A Madrid voy a buscar ahorita. Ya, veamos que... Que suele salir más caro. Y ya vamos a hacer las reservaciones en los hoteles también. En el hotel, no en los hoteles. En el hotel en San Juan, Puerto Rico. Pase lo que pase. ¿No iba a dar un departamento allá? No, en Miami vamos a la casa de un pana. ¿No iba a dar un departamento en Puerto Rico o no? En Puerto Rico, claro, apartamento. Apartamento, perdón. Apartamento u hotel creería que es apartamento. En Miami vamos donde un pana, el popular negrito. Él es viudo. Amigo de ustedes también. Pana del Jaime. Pero ya hemos chupado unas dos veces. Ya es pana. La medida de la amistad para mí es la chupadera. En serio. Con los que chupo, esos son mis panas. Con los que bebo. Con los que me embriago. Con los que escucho música. Con los que comparto el mismo vaso entre 15. Esos son mis panas, son mis hermanos, son mis brothers. El negrito ni siquiera nos puso a disposición. Negro, vamos para Fort Lauderdale y después vamos a Miami. Más nos demoramos nosotros en esbozar esto que él en decirnos, yo les recojo a las cinco y media en el aeropuerto de Fort Lauderdale. Está mi departamento, mi casa, a vuestra disposición. Así que dos días, Jaime, también parece que viaja a Miami, se integra al combo, pero solo en Florida. Aunque conociéndole como le conozco se adhira a Puerto Rico, verás. Pero así es uno, esta es la suerte del pobre, ¿no? Consigues pasajes baratísimos por primera vez en la historia. ¡Coronavirus! No te vas. ¡Qué desgracia, oye! ¡Qué desgracia! De todas maneras, la plata viene y va, compadre. Sí, si usted quisiera ir el 16 de marzo a Madrid, el pasaje le salen 528 dólares. Es barato, ¿no? Claro. Claro, baratísimo. Está baratísimo. Yo gasté en temporada alta, temporada alta, 2003, quito la habana, 560 dólares. 2003. Es un obsequio. Claro, tomando en cuenta que está la fecha próxima. Claro. Es una fecha cercana. Exactamente. En condiciones normales, si tú quieres comprar un pasaje para viajar en pocos días, como el pollo consulta, que salió unos mil dólares. Probablemente. Claro, en Europa unos mil dólares. Sí, sí, sí. For Loderdil, por favor. Perfecto, ya le busco. Tomás Gutiérrez, el jugador de River colombiano, prueba negativa, no tiene. Ah, ok, muy bien. Y en New Jersey iremos a la casa de un pana. Ahí nos vamos a meter tres. Tres nos... Le guste o no le guste, pero para algo somos panas. ¿Para qué están los panas, pollo Serrano? Dígame usted, ¿para qué están? Para lo que sea. Para este tipo de cosas. Vienes a New Jersey, a Dunedin, ven a mi casa. Le guste o no le guste a la mujer, es problema de él. Nosotros vamos allá. Seis días se le va a joder. Seis se van a quedar en New Jersey. Seis posiblemente en New Jersey. Pero ese es de regreso, ¿no? Nosotros vamos, ya te repito, Miami, San Juan, Puerto Rico, San Juan, New Jersey. Y de ahí ya regresan. Nos repartimos por New York, que es cerquita. Y Washington, de pronto nos quedamos de una noche en Washington. Muy bien. Lo primero que nos dijeron, vean. Si quieren joder, Puerto Rico. Ya. ¿Qué entendemos por joder, pocito? Ir de fiesta. ¿Quieren joder, Puerto Rico? No dormir. Si quiere ir a Fort Lauderdale. Viaje directo, sin escalas. Saliendo a las 11.50. Llega a las 5 de la mañana, 446. Claro está. Un vuelo con escala en la aerolínea panameña. Sí. Sale a las 6.18 de la mañana. Llega a las 15.51. 385. El mío es por Panamá. Yo tengo la maldición. He ido como 10 veces a Panamá. Y no conozco. De tránsito. Pero me dicen que puedes bajar a la zona del canal. Si tienes una escala de 10 horas. ¿Y qué? ¿De cuánto tiempo es tu escala? No, pues son dos horas. Ah, no. Por eso te digo, qué desgracia. No, no. No puedo conocer Panamá. Y me encantaría conocer la ciudad de Panamá. La zona del canal sobre todo, ¿no? Pero bueno. Así es. Ojalá no nos enfermemos. No, si esto es de... Te juro, qué desesperación, hermano. Nada es sencillo. Llegan a... Estados Unidos a las 5 de la mañana. Ah, a las 5 de la mañana. Y el negrito estará ahí. En su automóvil. O sea, que estarán de aquí 11 de la noche, más o menos. 11.50. 11.50. A las 12.50. A las 12.50. ¿Cómo dice? Que pagues los peajes, dice. Hermano, el dueño de casa tiene que pagar. O sea, ¿por qué yo? O sea, el negro y luego el gato Ortega. Él debe así cubrir. Pero lógico. ¿Por qué tengo que...? Explíquenme por qué tengo que pagar yo. Cuando vienen los visitantes a mi casa... ¿Pagas todo? ¿Quién corre con los gastos? Pagas todo. No le voy a hacer al gatito pague el peaje, que aquí cuesta un dólar, ¿no? Pero la anterior semana dijo usted que ustedes iban a pagar los peajes. No, esa era la idea inicial, pero después tuvimos una... ¿Por qué tenemos que pagar? Pero bueno, y cuántas veces... Si además vamos a estar en el carro de él. Ya, pero cuántas veces... Pero lógico, ¿acaso es mi carro? Además. Pero si no es mi carro. ¿Y cuántas veces has recibido a tus amigos en tu casa? Nunca. Pero cuando Santiago viene acá, los brothers del barrio corren con todos los gastos. Todos los chupes, las reuniones, los asados, a él no se le deja gastar. Un solo centavo. Como debe ser. Entonces yo no quiero toparme con la ingrata novedad. Estamos pasando a Nueva York. Por favor, el peaje. No, 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 no. Señor Rávila es una persona delicada. Yo no. Yo voy donde mi hermano, él corre con los gastos. Así de claro. Si les gusta bien, si no, hermano, díganme de frente, no vengas. Y asunto terminado. Muy bien. Apósito, Fort Lauderdale me decía... 385 con escala en... En Panamá. En Ciudad de Panamá. Y un pasaje, Miami, Puerto Rico. En este momento. Miami, Puerto Rico. Permítame un momento, por favor. Qué calor hace aquí, Dios mío eso. Empezó a hacer calor, ¿no? Miami, Puerto Rico, me dicen. Miami, San Juan. Ok. En mi viejo San Juan. Póngale en mi viejo San Juan, vea, David. En San Juan. En mi viejo San Juan. Tiene que ir, bueno, lo típico es ahí, se llama un plato, se llama mofongo. Ah, el mofongo. Usted estuvo ahí, ¿no? Es un bolón de verde enorme, más grande. Enorme. Bueno, puede ser cangrejo. ¿Cuánto? Que es caro Puerto Rico, ¿no? Es caro. Es caro Puerto Rico. Ir a un lugar donde no le vean la cara, porque nosotros nos vieron. Ah, señor Serrano, yo no estoy peseteando. Pero acaba así que eres porotero. Pero, pero, en los pasajes. Soy porotero, no voy a regaltear. En los pasajes, en los pasajes. Pero yo no voy a estar ahí, llégame a comer al mercado. No. Voy a estar una vez en mi vida posiblemente. Aquí era un buen restaurante. ¿Y por qué te dieron la cara en Puerto Rico? Porque era un tour, bajábamos de un crucero y cogimos un tour y claro, la persona nos llevó al supuesto lugar donde habían comido personalidades y mando de piedra, quienes sean los que hayan comido. Carito Trinidad, Donald Trump. No hayan comido, pero comieron. Una foto pusieron ahí, probablemente era montaje, pero nos llevaron allá. Carísimo. Estamos hablando de eso. El Bolón, por ejemplo, ese, ¿cuánto te costó? Me parece que era 15 dólares, alguna cosa así. Verde con Mariso. Con Canguerello. No, era carísimo. A ver, me dijo Miami, Puerto Rico. ¿Para qué fecha? Estamos hablando del 17. Este está baratísimo. ¿Hasta? Del 17, 18, 19. Hasta el 19, ¿no? Ah, pero es que este no va a ser el envuelto. No. Permítame entonces, tengo que corregirlos. Pero el tiempo pasó y el destino burló. Mi terrible nostalgia. Y no pude volver al San Juan que yo amé. Hay alguien que quiere intervenir a loco. ¿Qué fue el Aurelio? Se da cuenta, David. Y usted ya sabe que eso va a ser. Pero no es porque me moleste, sino por lo estúpidos que son. Escucha esto. Quedan cuatro pasajes. Miami, San Juan, sale a las 14 con 29, llega a 17, 0, 7. Ya. 57 dólares. Algo así pagamos. Quedan cuatro pasajes. 57 dólares. Si es como irse de aquí a dónde. A ningún lado. Claro. A ningún lado. A ningún lado. Acá un pasajecito al Guayas. Ciento y pico. 40 minutos. Bueno, sí, sí lo puedes conseguir en... En 80. En el mejor de los casos, creo que un poco menos. Pero comprándolo... Pero rezando... Comprando con... Es 80 el promedio. Bajo, bajo, bajo. Ahora, plan de prevención en Puerto Rico. No debe. Estamos viendo CNN. Plan de prevención. Prohibido ecuatoriano. Ahí está. Se cierra Puerto Rico, creo. Y unas imágenes hermosas. Unas balneadas. No nací para semilla, mi hijo. De San Juan a Miami. A ver, permítame, por favor. No, digamos a New Jersey. Al aeropuerto de... Newark. Newark. Muy bien. Permítame un momento porque... Qué internacionales que son, ¿no? Qué bestia, ¿no? Javier. ¿Cómo saben? ¡Saben todo! A ver, de San Juan, muy bien. Póngale preciosa. Maticemos con Bolero Antillano. Y no le dé chance a ningún... Más catasca de que se conecte con nosotros. Además que el público no aporta. El público no es aporte, en realidad. Esto sería el 19. Sí. O puede ser 20. Ya le puse el 19, pero bueno. A ver, permítame, está buscando. No, se preocupe, tranquilo. Póngale preciosa en la voz de Daniel Santos. Si es tan amable, David. Sale a la una y un minuto de la mañana. Llega a las cinco y seis de la mañana. O si quiere puede salir catorce y cinco. El mío sale en la noche del 19. Es decir, ganamos un día. Dieciocho, veinte. Tal vez sale. Cuarenta y ocho dólares. Cien latas. Si quiere viajar el viernes, treinta y cinco dólares. Oye, el Ecuador. Vivir en el Ecuador, ñaño. Pero ya se van dando cuenta, ¿no? Ya se van dando cuenta. Lo que significa vivir en el Ecuador. Comprarse un auto. Comprar. ¿Cuánto cuesta el pollo serrano? Un auto del año, el más económico en los Estados Unidos. El carro americano, el típico. El de mayor venta, por lo menos en las Américas. ¿Del año? Un carro del año flamante. El más popular que tenga Estados Unidos. Más que el más popular, el más barato. El más baratico. ¿Cuál es? ¿Cuánto cuesta un carrito de esos pequeños? Lo más de aperro que puede encontrar en Norteamérica. Costarán unos cinco mil dólares. No sé. Tal vez un poco más. En Estados Unidos consigues vehículos. Pero del año. Ah, bueno. Sí, pero te digo, de segunda mano, vehículos de mil dólares. De menos de mil dólares. Un hito del año, digo yo, un carrito popular. Costará cinco, cinco mil, seis mil dólares. Cinco, seis. Aquí cuestan quince. Catorce. Catorce. Doce. Ahora doce. Sí. Ahora una cosa, con respecto a este tema de los pasajes y los precios. Bueno, elección de asientos no se suele elegir. Si quiere llevar equipaje en mano es con cargo. Si quiere llevar equipaje documentado con cargo. Y cambios son con cargo también. El equipaje en mano cincuenta y cinco dólares. Y el primer equipaje documentado cincuenta y cinco dólares. Es decir, si llevas y viajas solo con equipaje en mano, el pasaje te sale en noventa dólares. En noventa dólares. Eso sí. Ah, bueno. Pero ya. Ya compró. Ya compró, claro. Exactamente. Sí se fijaron, ¿no? Que sus pasajes incluyen equipaje en mano. Sí. Sí, ok. No, nuestro asesor es un guambra de su edad. Claro. El tipo y una fiera ese. Se puede. Y dice, y les voy a enseñar otras plataformas. Se mete, oye. ¿Qué nivel de conocimiento tienen los jóvenes? Y uno ha quedado, pero a la deriva completamente. Hoy me dio vergüenza cuando voy a diferir los gastos. Me dice, ya, ese servicio aquí en el Banco Llamas. Hemos tenido unos relajos. Tiene que hacerlo a través de la página web. Le digo, brother, le juro que ahí sí. Debe ser un proceso engorroso. Para un muchacho es una papa frita. Para usted seguramente va a ser complicado. Pero se ha de tener hijos, ¿no? Sí, sí le digo. Pero mi hijo tampoco es mío. No, no, no hace, no. No, sí hace lo que todos hacen. Ahora me conectó mi teléfono al equipo de sonido, al radio del carro. Hoy vamos a escuchar música a todo volumen. Y lo que nos dé la gana. Ya pusiste la... Él me conectó. Ya tienes lista. Sí. Me pone... Sabe lo elemental, lo que es obvio, lo que todos ustedes saben. Pero ya cuando se trata de operaciones complejas, también tiene un poquito de problemas. Ya le convencimos que estudia inglés, Javier. ¿A tu hijo? Sí. Hasta ahí llegamos. Buena decisión. Hasta ahí llegamos. Mira, David Andrade, que vive en Estados Unidos, dice que el más barato es un... Bueno, no voy a dar la... La marca. La marca. El más básico nuevo consigues en doce mil, trece mil. Pero no han de ser los carros de acá. No, no, no. Los de acá son menos que básicos. Me está hablando de un carro que es el uno japonés. Y el otro es un coreano. Acá no consigues un japonés por doce lucas. No. No, no, no. ¿Qué va? Del año imposible. ¿El más barato japonés cuánto cuesta? El más barato japonés debe estar en unos veinte... Veinticinco, treinta. No, no. ¿No? No, el más barato japonés creo que está en dieciocho. ¿El día de diecinueve noventa? Sí, diecinueve noventa. Sí, sí, ese. ¿Allá cuánto dice? Dice doce, pero no es el modelo más barato de los que acá venden. Es el modelo superior a ese. ¿Quiere decir que estará...? Exactamente. Ese mismo, señor Benalcácer. Usted es muy inteligente. El mismo. Él sabe de autos y sobre todo de motos. El tipo es un... Se mueve como pez en el agua. No, no. Ese comentario es para tarjeta amarilla. Eso. No ve los garrotazos que le hacen aquí. Y nadie pone cot. Póngale preciosa de Daniel Santos, mi hermano, para matizar con boleritos, con esa música tan... Ya, ya no conduce motos, David Benalcácer. El alcalde de Miami dio positivo, ¿no? ¿Ah, sí? Sí. La esposa, no sé si es del primer ministro canadiense también. Sí, el señor de Justin Trudeau. Los ricos también lloran. Ahí se da cuenta usted que todos somos iguales. Eh, digamos, el color de la piel, la estatura, el grosor del cabello, las características físicas. Somos todos iguales, ¿no? Qué bestia, oiga. Nos enfermamos y moriremos. Esa es la única certeza que tenemos. Nuevo calendario para eventos deportivos. ¿Qué pasa con Canelo, Juanito? ¿Qué pasa con Canelo? Porque peleaba Canelo, ¿no? Pero no esta semana, ¿no? Pero me parece que no... ¿No está definida una pelea con... Sí, no, no. Hablaban de dos potenciales rivales. Exactamente. Pero no estaba definida. Sin que se definan. No acepta rivales, Canelo. Eso, no. Los dos que le han dicho no acepta. Sí, señor. Suspendida la maratón de Boston. Ha sido suspendida la maratón de Boston. Escuche esta belleza, Polo. Usted que estuvo en Puerto Rico. Por eso la llamaré preciosa. Perla del Caribe, Orinque. Yo sé de sus hembras trigueñas, sé del olor de sus rosas. Y a esa mi tierra riqueña, por siempre la llamaré preciosa. Preciosa te llaman las olas del mar que te bañan. Preciosa por ser un encanto, por ser un edén. Y tienes la noble idalquía de la madre esposa. Me acaban de mandar una foto del auto que yo tengo. Juan. Ya. Hace dos años lo compré en 30 mil dólares. Escucha bien. Es uno cuatro turbo. El auto que yo manejo. 30 mil dólares. En los Estados Unidos, año 2018, 11 mil 900 dólares. El mío es 2017. Usted en cuánto... 30 mil. Qué locura. Como que me hacían un favor. Qué locura. Porque me dijeron, están bajando los precios de los... 30 mil. El mismo auto, 2018 en Estados Unidos, cuesta 11 mil. Comprabas dos allá. 900 dólares. Eso es vivir en el Ecuador. Compraba tres. Casi, claro, ponía un poco más tres. Y sobre eso, tienes que pagar un impuesto del 5%. Mil dólares. Eso es vivir en el Ecuador. Y con la dolarización, Javier, que a ti tanto te gusta hablar de ese tema. Dicen, la dolarización. Son, fíjense ustedes, 30 mil dólares. Y sobre eso el 5%. Pero lo hago con gusto. Es por mi pueblo. Es por mi gente. Quiero contribuir con mis conciudadanos. Volvemos. Ciudad mitad del mundo, lo bello de ser ecuatoriano. Este 2020 seguiremos entregando lo mejor para nuestro turismo nacional e internacional. Arte, cultura, ciencia, tecnología, gastronomía, áreas infantiles y más. Todo para el deleite y diversión de nuestros visitantes. Ciudad mitad del mundo, el mejor destino turístico del país donde se siente lo bello de ser ecuatoriano. Entre lo que te cuentan y te dice el manual de tu carro, hay kilómetros de diferencia. Ama tu motor para siempre. Lubricantes Amalie. La vida se mide en kilómetros. La Radio Redonda. Inicio de espacio publicitario. Este miércoles 25 de marzo, a las 15 horas, La Radio Redonda abre las puertas a sus oyentes con su rendición anual de cuentas. Contamos con su presencia y comentarios para hacer una mejor labor. Los esperamos. Fin de espacio publicitario. La Radio Redonda. Todas las emociones del rey de los deportes. La Radio Redonda. Noventa y seis punto nueve, Quito. Noventa y cuatro punto uno, Santo Domingo. Una radio que causa efectos futboleros. La Radio Redonda. Mira Quien Habla. ¡Mira Quien Habla! ¡Mira Quien Habla! ¡Mira Quien Habla! ¡Mira Quien Habla! Acaba de informarnos, Javier Omar Ceballos. Tiene el coronavirus y no se enfocó en la cuarentena. Bueno, tiene síntomas, ¿no? ¿Cómo es la historia, Javier? Bueno, no está confirmado, vale la pena mencionarlo. Lo informa un periodista. Habría llegado al terminal terrestre de Quitumbe. Una señora que tenía que guardar cuarentena en la ciudad de Guayaquil. Pero antes de llegar a Quito, habría pasado por Baño, Zambato. Y hoy está en Quito. Hay gente así, mi mamá. Mencionan que en este momento el personal del Ministerio de Salud está en el sitio. Pero tu mamá no tiene que guardar, o sea, no es que le dijeron obligatoriamente, exactamente. No, pero, ¿qué nivel de irresponsabilidad? Eso es, es falta de conciencia, eso es ignorancia. Eso es estupidez. Es irresponsabilidad social. Irresponsabilidad social. Falta de autoestima. Falta de amor propio. Es un crimen de lesa humanidad lo que acaba de hacer esta señora. Relato sobre, eh, Wanges, ¿no? Wuhan. ¿Cómo es? Wuhan. Wuhan. ¿Pero es con doble B? ¿En chino cómo es? ¿La doble B como qué? Wuhan. ¿Cómo es? Wuhan. Pero yo veo que es con doble B, pues. Es Wuhan. Se lee. Wuhan. W-U-H-A-N. Y usted sale con Wuhan. ¿Cómo así? Wuhan, Wuhan. Es que no es Wuhan. Es Wuhan. Wuhan. Ya, dígale Wuhan, entonces. ¿Quién eres? Es Patricio Palau. No, pero, explíquenme. Wuhan, leo yo. Pero seguramente en chino tiene otra. Wuhan. ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Un carrito popular, chiquito. Es el mismo que acá venden, ¿no? Es el mismo. ¿Y aquí cuánto? Por ahí va. ¿Cuánto? Claro. Ese no cuesta 13. Ese no cuesta 13 ni loco aquí. Ese, no. Ese aquí del año está cerca de los 20. Obvio. Cerca de los 20 está. No es el mismo precio. Porque aquí, Esteban, como no tiene auto, pero también se mete a hablar de autos. No, ese está aquí cerca de los 20. Cerca de los 20 mil dólares. Este es el más barato. No cuesta lo mismo. Pero este es el más barato que hay. Y yo te digo que este auto aquí, no sé si sea el mismo, ¿no? No, ese no es, Javier, no. Seguramente no es el mismo. O sea, debe ser un modelo que tiene... Manual. Estos autos deben ser eléctricos en Estados Unidos. Sí, por eso. Posiblemente ser el mismo modelo, pero... Deben ser automáticos, no eléctricos. Automáticos. Es el mismo modelo, pero tendrá seguramente agregados, ¿no? O sea... No, ese carro está cerca de 20 mil dólares, Javier. Y eso que han bajado los autos nos han hecho un favor en realidad. ¿Alguna novedad, Posito, en el... del fútbol, del deporte? ¿Hay algo? Ah, mira, este auto tiene... Wi-Fi integrado, que permite incluir alrededor de siete dispositivos dentro del auto. En sus alrededores, capacidad de incluir control de ciertos atributos del auto, gracias a la aplicación móvil. Sí. No, pero a pesar de ese auto no llega acá. Este auto, sí, sí. Este es un auto... No llega acá. No llega acá. O sea, el modelo hay acá. Claro, pero... Pero este es un auto mucho más completo. Claro. Acá hay... Acá hay el manual. Acá los venden full equipo, pero con... Pocas cosas, ¿no? Que en otros lados, ese full equipo que se vende acá es... Nivel estándar. Para no más de nosotros, pues, hermano. Qué bestia. No para la joda en Chile. Continúan manifestaciones en rechazo a gestión del presidente Sebastián Piñera. Y esto, la verdad, ya es muy peligroso. Ya es más allá de temas políticos, que sí, está bien, si no estás de acuerdo con algo, sale a protestar, pero ya el tema... ¿Quién está metido? Ahí no estará metido el señor Vargas. Pero, no, ya más la dada que eso, yo sí creo que la gente ya debe ser un poco más... Recapacitar un poco más sobre seguir saliendo a protestar. Con este tema del coronavirus. Ya en Chile hay algunos casos, el tema también sigue avanzando y esto lleva a que hayan más contagiados, probablemente. Pobre Chile, también su población ahorcada, ¿no? Privatizada, ahorcada. Con precios por los cielos. Pobre gente. Igual que nosotros también, pues, ya nos reducimos a la mínima expresión, comer, comer y comer. Pero esto puede llevar a una situación mucho peor. Para seis meses, ¿no? Mucho más grave en Chile. Seis meses. Va para seis meses. Octubre. Octubre, claro, vamos para los seis meses. Y los chilenos, qué combativos, ¿no? ¿Qué tipos? Trump declara emergencia nacional por coronavirus. El problema es que yo trabajo con... ¿Ustedes por qué no trabajan con audífonos? Yo sí, sí, sí me pongo. ¿Cuál es la razón, Javier Esteban, Juan Leo? ¿Por qué no? Yo tampoco voy a trabajar ya con audífonos. Ahí queda, ahí muere. ¿Por qué no lo hacen? A mí la verdad me... Te incomoda el sudado. Me incomoda. Sí, sí, exacto. Y estás más proclive a las infecciones, Esteban, con esto. Con las orejeras. Quiere decir que nadie de acá va a utilizar ya audífonos. Tenemos que comunicarnos por gestos. Pausa, pausa. ¿Ok? Sí, porque veo que Javier no utiliza. A mí, sí, sí, a mí la verdad es que me incomoda mucho. Sí. Suda. Suda. Suda demasiado las orejas, te suban demasiado. Claro, pero además cuando alguien llama ya nos ponemos. Claro. Para mí resulta incómodo. En la mañana se utiliza, se utiliza más. Yo no puedo trabajar sin audífonos y eso me lo enseñaron aquí. Yo era como ustedes, sin audífonos. Vine acá con audífonos y ahora no puedo trabajar sin audífonos. Poyito Serrano, cuéntenos de novedades, temas. A ver, hay una información con respecto a la NBA. Dice que el jugador griego Giannis Antetokounmpo donará 100 mil dólares a todos los empleados que trabajan en el pabellón de los Milwaukee Bucks durante todos sus partidos debido a que la suspensión de los mismos de la NBA les hace quedarse sin trabajo. Se suma a la iniciativa de Kevin Love, jugador de los Cavaliers y me parece que también el jugador de los New Orleans Pelicans, Sion Williamson, que a propósito es llamado a ser una de las futuras estrellas de la NBA, hará lo mismo con los empleados de los Pelicans. Esto con respecto a algunas iniciativas que han tomado ciertos jugadores de la NBA, hará con los empleados de los distintos equipos. Loquito, da diciendo al pollo Serrano el esqueleto del periodismo. Seguramente le vio por la calle lo delgadito que es. Tómelo. No, no. Con alegría. Sí, sí. Bonito le pudo incluso el esqueleto del periodismo, sí me parece. No, me gusta más el esqueleto. A Pacheco le decían esqueleto, ¿no? Además esqueleto es... Es fibroso. Sí, sí o no, esqueleto no es que... Pero yo no lo soy. Por lo flaco. No es fibroso, no es esqueleto. No, pero ya está en el gimnasio. Ahí estaba. Ah, ya se retiró. Ya volví, ya volví. Se retiró, no, pues ha sido inconstante. No, pero digo, estaba porque dejó de ir. Claro, inconstante. No, no, dejó de ir ahora. Regresó, pero contó hoy que dejó de ir. Hoy no fui. ¿Por qué? Porque no quiere... Quiere evitar el tener contacto con una cantidad de gente mayor, a la que habitualmente tiene. Y es cierto, los gimnasios tal vez son uno de los lugares más peligrosos para... Las piscinas, saunas turcos. En los gimnasios, por ejemplo, se suele realizar el ejercicio y se utilizan las máquinas, las mancuernas, y es difícil que mucha gente las limpie después de utilizarlas con alcohol, sino que las deja ahí, y luego viene alguien más a utilizarlas y... Yo también voy a un gimnasio, voy para hacer cardio, básicamente, no para hacer máquinas ni pesas, no, no, no hago, pero hago cardio. Está bien. Nada de fortalecer, nada de fortalecer, nada de eso ya... No, ya... Yo nunca he ido a un gimnasio aquí, yo no... Pero sabes que hay, y lo que dice el pueblo de Serrano es verdad, a pesar de que en el gimnasio te piden permanentemente que limpies la máquina después de utilizarla, la gente no lo hace. No lo hace, y tú escuchas, ¿no?, en los gimnasios, porque tienen esta música de ambiente, y te reiteran, después de utilizar la caminadora, le sugerimos que limpie la misma. Es que el ecuatoriano no se muestra por sugerencias, sino por imposiciones. Y casi nadie lo hace. Y está ahí el papel, y está el desinfectante. Qué cochino. Y muy poca gente lo utiliza. Sí, es, es, es. Lamentable. Esteban Ávila Villagómez, tenemos problemas con este micrófono. Hola, hola. Hola, hola. Ahí estamos bien. Ahí estamos bien. Ahí estamos bien. Se me sentó al lado el Esteban. Digo, ya es el momento de que entró el ruedo, pero parece que está informándose. ¿Algún tema, vea, Juan? Yo ya no tengo de qué hablar, estoy buscando. ¿Estás hablando de los viajes de todos? Enson Rodríguez se fue de Aucas. Ah, sí, 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 sí. No entiendo ese, ¿por qué él jugó por América y vino a Aucas? No. Él llegó a técnico universitario. Técnico universitario. Pero luego de América vino a Aucas. ¿No pasó directo el técnico a Aucas? No, a América. De América, claro. Y vino a Aucas, pero el inconveniente con técnico universitario, pues no ha cancelado un dinero. No, no puede jugar el torneo. No fue habilitado. Es el venezolano. El venezolano. El chiquitito. Juan jugadora. Jugadora. Rescindió contrato con Aucas. Sí. Me parece que Rodríguez tenía demasiados jugadores de estas mismas características. O sea, jugadores que pueden actuar al interior del campo. Figueroa y Sergio López. Exacto. O sea, Rodríguez, Figueroa, López. Pero dice, ahí podemos decir que la dirigencia Aucas y con el cuerpo técnico pensaban en que no lo iban a utilizar a Enson Rodríguez, que no había el dinero para pagar lo que debían, entonces, iban a tener otro jugador. Y decidieron rescindir el contrato, es lo que tú dices. Por eso contrataron a López. Más o menos parece que por ahí va el tema, claro. Más o menos las lesiones. A López. Pero ya jugaba, ya jugó la copa y todo. Sí, se lesionó. Tuve una acción que lo mantuvo lejos de las canchas siete meses. Sí, bastante. Siete, ocho meses, tuvo un montón de tiempo fuera. A López, el técnico, lo puso en el último partido que vi de Aucas, lo puso a jugar como volante de primera línea, como volante central. Creo que son demasiados jugadores para una misma posición o de las mismas características y el Aucas no tiene jugadores que vayan por afuera, que desequilibren, ¿no? Excepto Alvarado, que Alvarado sí lo intenta, busca el mano a mano, intenta hacer algo diferente. Yo no sé si este es el peor momento, el peor momento económicamente hablando del fútbol del Ecuador. Yo no sé cómo va a sobrevivir el Nacional. ¿Cómo va, si esto persiste, por ejemplo, un mes más, cómo va a sobrevivir el Nacional, el Quito? ¿Cómo va a sobrevivir el Espoli, el técnico universitario, el Musugruna, el Guayaquil City? Los equipos van de tumbo en tumbo. Este es el peor momento en la historia económica del fútbol nacional. Esteban, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Bueno, la realidad de técnico universitario es periportivo Quito, es diferente. Técnico universitario, Guayaquil City, es un equipo de serie A que tiene un ingreso fijo mensual por derechos de televisión. En cambio, los que no están en serie A, eso sí verán cómo sobreviven y no de hoy, sino de hace rato. Los derechos de televisión son una fuente más o menos regular, más allá de las deudas que se deben presentar. Pero los de la serie B también reciben, ¿o no? Obvio, claro, sí, 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 todos, los dieciséis de la A, diez de la B reciben, en mayor o menor porcentaje, evidentemente, ¿no? Ese es un ingreso que hay. Que algunos se gastan antes. A ver, ¿qué puede afectar? Los clubes no dependen de las taquillas, ¿no? Pero ayuda. No. Ayuda en algo. ¿Cómo va a ayudar taquillas de coches y comienzos? Tienes un Nacional Barcelona, un Nacional Liga, un Nacional MN en algo. Pero ¿sabes cuándo juegas contra su equipo? Juegas una vez al año. Dos. Claro, pero ahora el tema es también. Claro, una. Ahora. Ahora. El tema es también, ¿qué va a pasar si es que se llega a suspender el campeonato? Que asumimos va a pasar aquello con el tema de los auspiciantes, ¿no? Los auspiciantes, me imagino, dejarán de pagar. No, los entrenamientos del día a día. Bueno, los almuerzos será cada quien en su casa. La hidratación, la dinámica del fútbol, los gastos. La chequera del OOR está disponible. No hay problema. ¿Para todos o solo para Barcelona? No, para Barça. Pero está disponible la chequera del OOR. Y con la anuencia de otros directivos, directivos de otros equipos, ¿no? Que justifican. Lo que necesiten tiene que ir donde el OOR y él saca su chequera. El asunto terminado. El asunto resuelto. La chequera del OOR. Esto nos afecta a todos. Las radios se están cayendo a pedazos. Nuestras competidoras están en una crisis de la que ya no volverán seguramente. Es lamentable. Las empresas no invierten ya en la publicidad. Ese es el primer rubro que cortan. Tenemos emisoras, competidoras deportivas que se caen a pedazos. Es una crisis generalizada. Les contaba Esteban, hoy conversé con un mesero de un chifa. De un chifa famoso por mi casa. Ya, ya. Sí, sí, el de la prensa. Sí, el de la prensa. Le digo, brother, ¿cómo va la cosa? No había nadie, ¿no? No había nadie en el restaurante. Dice ya, algunos compañeros han tenido que salir. Compañeros meseros, posilleros, limpieza, etcétera. Algunos han tenido que salir. Uno de los chifas famosos de la ciudad sale de circulación. ¿Ese? Ya te voy a decir en interno cuál. No te puedo creer cuál. Ese que queda por la... En interno, en interno. Me voy a decir mejor porque no quiero provocar algún... Qué bestia, a vos haciendo alarde de prudencia. Ya estuve a punto. Ahorita sí me parece que ya el mundo está listo para... Estuve a punto. Para eclosionar como parece sucederá. Estuve a punto. Me decía que las ventas de comida han bajado en un 70%. 70%. Restaurantes. Al lado hay uno de mariscos que también es famoso. Una comida riquísima, vacío, pelado, a las doce y media, una de la tarde. Me fui al patio de comidas del centro comercial El Bosco. Holgado, flojo, con poca gente, viernes, una de la tarde. Donde nosotros fuimos, la gente empezó a llegar ya después, ¿no? Sí, porque nosotros llegamos temprano, además. Abrimos. ¿Hubo mucha gente por ahí o qué? Porque ahí... Al comienzo, no, verás, pero ya luego sí ya... Abrimos y casi cerramos. De más. Sí, sí. Bueno, estaban dos personas cuando llegamos. Así es. No, no, no son... No, no, dos personas estaban. Cuando al menos... Ah, la señora y el otro señor sí. Llegamos iguales, con Palau llegamos iguales. ¿Qué comieron? Tacos. Tacos. Ah, taquitos. Pero a la lata, dicen. Sí, a la lata. El sitio ese que queda por la... Es una sucursal, creo. Sí, pero nos fuimos a la sucursal de acá, de la... Sonrelo y en la pública. Con limón. Con nuestra tía, Patricio Palau, que estuvo haciendo gala de chistes bastante. Con nuestra tía, y ahí... Malo. Tres chistes, dice el abogado. Pero malo, malo. Un humor. No, no reímos. Malo. Un humor deplorable, la verdad. Porque Esteban Ávila invitó unas cervezas. Qué rico. Y compró de la marca mexicana. Y Palau dijo... La verde es más rica. La verde es rica. Y la otra. Pero... Estuvo de oferta. Estaba de oferta. Sí, sí. Una biela verde, hermano. Este rato una pequeña. Toc, 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 toc. Está bien caliente aquí. Sí, yo ya bebí un vaso de agua, voy por el segundo. Si yo bebo agua, es que la situación está perdida. Detesto el agua. No soy bebedor de agua. Acá viene Pablo Jarrín con un litro de agua. Usted, Pozo, tiene también ese hábito. Sí, señor. Javier Omar también por la mañana. Javier Omar por la mañana. Sí, tomo agua. Fea es el agua. No, no es mala. La verdad es que... No, 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 es muy buena, pero digo es fea. Es desabrida, pues. No. No, a mí no se me hace desagradable beberla. No, soy fanático, pero... Yo me tomo unos... Dos litros de ser en la mañana. Yo agua, entiéndase, agua pura. Te beberé medio vaso diario. Porque yo soy bebedor, consuetudinario, de jugo natural. María se queda loca cuando dice, nosotros llevamos casi 20 años bebiendo jugos naturales, sin azúcar. Eso en Cuba es impensable. Beber jugo natural todos los días. ¿Y con qué variedad? Porque en Cuba sí puedes beber, pero qué, jugo de guayaba todos los días. Piña también. La piña, pero la guayaba es a pasto. Ah, eso sí. La fruta bomba, la papaya también. Pero aquí es las frutas que te dé la gana. Las frutas que te dé la gana de mañana, tarde y noche. A pasto. Pero sabes que me dicen que el mejor hidratante es el agua y no hay nada que hacer. Este debe ser un país en donde seguramente mucha fruta se daña. Hay fruta, pero en cantidad. Hay una variedad enorme. En la casa mi mamá compra fruta y muchas veces me percato que algunas de ellas se dañan. No comen, no. No comen, en serio. No, no se come. No compren tanta fruta. Yo lo que hago es comprar la, no sé, el valor vitamínico que tenga, pues dito usted que, como es hijo de médico, sabe todo. Entonces le pregunto, yo compro los zumos. Sumos. Ajá. Los zumos. La pulpa que sea. La pulpa. La pulpa. ¿Cómo será eso? ¿Cómo será? No, no, es que la fruta hay que consumirla, la cáscara. En la cáscara está la concentración, el poder vitamínico de la fruta. Yo no sé si la pulpa... No, la pulpa también es buena, claro. Pero bueno, el tema es que ya en los jugos igual va perdiendo un poco de características, porque lo mezcla con agua, lo mezcla a veces con azúcar. Yo bebo el agua, pero con jugo. La pulpa está congelada, que me parece que eso ya hace perder algunas propiedades. Y yo recuerdo antes venía pulpa en un frasco de vidrio. O sea, en un frasco de vidrio, no congelada, ni empacada al vacío, venía en un frasco de vidrio. De una marca que tiene el nombre de la provincia principal del litoral. Ajá. Ah, las conservas. Venía la pulpa en un frasco de vidrio. Pulpa de tamarindo, pulpa de guayaba, pulpa de... Un poquito de tamarindo. Un poquito de tamarindo, Ricky. Y después de arñobas. Ah, pulpa de toronja también venía en esa... En esa... La toronja con botta. ...ocerbera. El, 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 el tamarindo, Esteban, eso te manda al ñoba, pero a los cinco minutos. Bueno, por un lado, sí, puede ser, pero además por otro, te lastima la boca. Claro, si chupas mucho tamarindo. No, 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 en jugo. Pues te digo, si chupas tamarindo. Eso no salió. O si... A mí me pasó alguna vez que bebí unos tres vasos de jugo de tamarindo. Y se me lastimó el, el paladar. ¿Ah, sí? Sí. Es que es mucho tres. Es fuerte para el estómago. Pero el tamarindo es cosa más grande de la vida. Eso es la gloria. El jugo de tamarindo debe ser uno de los jugos más refrescantes que hay. El color es horrible, ¿no? El color es horrible. No, ya no dirás nada. Ya. No, no, no. De luego. El color es horrible. Tú bebes, parece que tú no eres bebedor de tamarindo. Sí. Sí, sí, sí. Es rica, sí. Qué rica fruta. Delicioso. Del helado de tamarindo. No. No. No le gusta el helado de tamarindo. Pero ya no hay, ya no hay, no. El helado de agua. El que había. Parece que ya no venden. Ya no venden. Delicioso. Yo le pongo el helado de agua de tamarindo. El helado cremoso de vainilla, siempre. Y si hay que mezclarlo, vainilla puede ser con frutilla. Y no salgo de eso. No salgo de eso. A mí me empezó... Vainilla, vainilla, vainilla. A mí el helado no me... No te agrada mucho, ¿no? No me gusta el helado, pero me ha empezado a gustar el de yogur. El más feo. Ese me ha empezado a gustar. El helado de yogur, ¿qué tal? No es uno de mis favoritos. El de máquina, a mí me ha empezado a gustar. Ah, ese es rico, sí, sí. Ahí sí, tienes razón. Ahí sí, si es de máquina, sí. Es que el de máquina venden aquí en la República de Salud. Y es bien barato. Es eso. Un dólar cuesta el cono. No, y en el CCI hay un sitio donde es dos conos por uno veinticinco. ¿Ah, sí? Sí. Aquí en la República de Salud cuesta un dólar el cono. Me parece buen precio. Es dos conos por uno veinticinco. Y a mí me gusta mucho la boda, a veces sí. Pero, Daniel, el helado... El helado de máquina, Dios mío, qué cosa tan... El helado de azaí está de moda. El azaí es una suerte de como de mortiño brasileño que le hacen como con hielo raspado y queda como helado y se sirve con cereal. Por acá cerca hay un buen lugar donde hay eso. Pensé que iba a decir algo que es parecido al... Que el azaí es parecido al chaulacín. No, no sea grosero. ¿Usted qué sabe del chaulacín? Ya, a usted en esa boquita no le queda eso. Ay, ay, ay. La verdad es que ya está peor que Palau con esos chistes. Es un chaulafán. No, 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 no dirás nada, no dirás nada. Te ruego, no dirás nada. A ver, ese partido yo lo vi en directo, cero cero terminó. Italia, Alemania, mi primer mundial. 1978. Juanito Leo, mira tú. ¿Y por qué? Ese fue dos a dos. Cero cero terminó. Así que les recomiendo por acá hacer que es bueno eso. ¿Y por qué lo estábamos? Estaba en la lista de reproducción, ¿qué puedo hacer? No, pensé que había algún... No, no, asomó en la lista de reproducción. Porque estaba buscando unos partidos de los años 70 de eliminatorias europeas que se jugaba en la isla de Malta. Que se jugaba en cancha de tierra. Los partidos de eliminatorias, partidos internacionales se jugaban en una cancha de tierra. No puede ser. Sí, 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 ya encontré de hecho, espérame, ya lo pongo. Mírase Mayer, el primer arquero alemán que conocí. Entonces se percataron en la jugada anterior que iba por la izquierda, lo hizo manejando el perfil derecho. Eludió con el perfil derecho, enganchó para la izquierda y metió el centro. Que son recursos técnicos, ¿no? En el fútbol actual sigue habiendo jugadores que manejan un solo perfil. Son zurdos hasta para silbar. Manejan un solo perfil. Eso es falta de entrenamiento. De entrenamiento. De práctica, de repetición. Le vi al joven este Caicedo, el que ingresó en Independiente, que marcó el golazo en la Copa Libertadores. Moisés. Moisés, no sé si se percataron. Hay una jugada en la que recibe la pelota con la pierna derecha e inmediatamente hace el pase hacia el otro costado con la izquierda. Dieciocho años. Dieciocho años. Eso lo hizo desde los doce. Por eso los jugadores profesionales, pero ellos no son responsables de eso. Jugadores profesionales ecuatorianos solo derechos, solo izquierdos. Eso no puede ser. Tú no puedes ir a una selección nacional así. Exactamente. Mira que estamos hablando del Mundial 74. Setenta y ocho. Setenta y ocho. Bueno, el de setenta y ocho era la línea anterior. Setenta y ocho. Año dos mil veinte. En el Ecuador hay jugadores que no manejan los dos perfiles. Los extremos, por ejemplo. Te van por la izquierda y cuando ya les toca enganchar. Otra vuelta. Se tienen que dar otra vuelta. Exactamente. El joven Caicedo, y lo escuché a Fernando Gago el otro día en una entrevista con Varsky, un podcast con Juan Pablo Varsky. Y él decía que a los seis, siete años en Argentina, recordaba el técnico que lo formó, que le enseñó a recibir la pelota con una pierna y habilitar con la otra. Eso hizo este momento Dieter Six, retrocédele por favor, lo que acaba de describir Javier Ceballos lo hizo Dieter Six, que levante el centro y Bernard Lacombe. Uno para Francia, cero para Italia. Lo que acabas de decir lo vimos desde el inicio. Parar con la izquierda o derecha y despachar con la opuesta. ¿Por qué razón? Porque si recibes con la derecha y solo pateas con la derecha, recibes y tienes que acomodar la pelota. Quien recibe con la una y combina con la otra, está ganando un tiempo. Ya, tiene mejores opciones. ¿No? Aquí le hace... Le vi al joven Caicedo que me parece que es un jugador que tiene una proyección, pero... Yo te hablé, ¿no? Te hablé del tepado. Aquí juegan con el perfil cambiado justamente para cuando van a ganar la última radio, van a proyectar el centro. En el amague les queda para la pierna, que la manejan. Juegan más por él. Con el perfil cambiado. Bruno Conti invadía por derecha siendo zurdo. También por izquierdo. Hoy es cumpleaños de Bruno Conti. Hoy es cumpleaños de uno de los mejores jugadores italianos que hemos podido ver. Percátate Javier, lo que acabaste de decir. Francia-Italia, el gol más tempranero de ese mundial. Uno de los más tempraneros en la historia del fútbol. Como Six recibe, con pierna izquierda, despacha con derecha. Le dan el pase, vuela. Va hasta la última línea, el centro y el cabezazo de Bernard Lacombe. En el Ecuador, en el Ecuador, lo que encuentras en las formativas y lo que requieren los entrenadores y los dirigentes viven conmigo del cuento. Rápidos, potentes. Potentes, rápidos. Ahí va, Javier Ceballos. Atento. Chuta, si no. Acá todo es velocidad, potencia, potencia, velocidad. Y se acabó. Oye, por eso tenemos lo que tenemos. Por eso tenemos lo que tenemos. No sé si le han visto jugar a Beder Caicedo ahora en Independiente. ¿Se acuerdan del Beder Caicedo en Barcelona? Que recibe la pelota ahí. Todo para adelante. Todo para adelante. Muchas veces le terminaba faltando cancha. El Beder Caicedo de Independiente es un jugador que tiene que llegar hasta el campo contrario, ir al interior del terreno y ser una posibilidad de descarga para un compañero. Asociarse en el juego. Ahí vas encontrando otros recursos en los jugadores. Pero lo que dice Luis Miguel es cierto. Acá es potencia, velocidad. Mira, llegan chicos, por ejemplo, de 17 años, de 18 años a la sub-18. Grandotes, potentes, metedores, técnicamente deficientes. Pero nuestros entrenadores y nuestros dirigentes, eso es lo que quieren. Eso es lo que buscan. Aquí no hay Xavi Hernández. Aquí no hay Andrés Iniestas. Aquí no hay Andrés Pirlos. No hay. Aquí hay tanques. Hay hormigas paredes. Hay Daniel Zangulos. Aquí hay defensores súper fuertes. Acá hay jugadores que van mucho al choque, a la fricción. Claro. Todo el tiempo, ¿no? En las formativas. Eso es lo principal. Es el choque, la fricción. Lamentablemente así se ve. Para mí resultó, y vamos a la pausa, resultó grato ver estos detalles, ¿no? En este jugador que además marcó un golazo. Pero se nota que hay unos fundamentos técnicos importantes. Pausa, volvemos. El fútbol femenino de acá y allá, de hoy y de siempre, encontró su espacio en De Taquito. Desde este domingo quince de marzo y todos los domingos, espérelo en la Radio Redonda. La Radio Redonda. Inicio de espacio publicitario. Cada vez que escuchas que tu cambio de aceite puede demorar miles y miles de kilómetros más, recuerda que entre lo que te cuentan y lo que te dice el manual de tu carro, hay kilómetros de diferencia. Porque cada carro es un mundo distinto y su motor también. Por eso, lee el manual. Un consejo de Ama tu motor para siempre. Amalie. La vida se mide en kilómetros. La, 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 la. Apúrame, Paquirri. Necesito el baño. La, la, la. Aguanta, oye, no ves que me tengo que lavar las manos veinte segundos. Mira, me estoy poniendo el jabón, así, bien puestito. Apúra. Espérate, tengo que distribuir bien el jabón. Listo, estoy protegido. Ah, estás protegido por lo del coronavirus. Pues claro, claro, hay que lavarte las manitos como ping pong, con agua y con jabón. Eso. Recuerden, hagamos como José Maipaquirri. Lavémonos las manos por lo menos durante veinte segundos y todos a cuidarnos del coronavirus. Sí. Sí. Este es un mensaje a la comunidad de este emisor. La hormiga Paredes es el típico futbolista ecuatoriano, es el típico lateral, velocísimo. Yo, yo, yo. Pero no sabe parar la pelota. Yo creo que a la hormiga Paredes se le hizo daño al improvisarlo en su momento como lateral. Yo creo que paró el desarrollo de Paredes. Porque Paredes no era un jugador de esas características. Paredes era un jugador encarador en su momento, ¿no? Cuando jugaba como volante ofensivo por la derecha, exactamente. Yo creo que Paredes tenía mejores condiciones de las que finalmente ha terminado por demostrar. Pero creo que quien lo retrocedió fue Rueda en la selección, ¿no? Porque ante la falta de un lateral lo retrocedió a Paredes. Tampoco iba a ser titular jugando como volante ofensivo porque lo tenía Luis Antonio Valencia. Pero yo creo que se frenó el desarrollo de Paredes. Paredes tenía mejores condiciones. Antonio Valencia es una versión muy mejorada del futbolista ecuatoriano. Potencia y un tsunami. Pero con criterio. No, no, sí, es un gran jugador. Pero acá usted no encuentra un jugador de alta sensibilidad. No hay. Pues aquí en Ulises de la Cruz, en ese puesto lateral. Ulises de la Cruz. Es excepcional. Pero hablemos del futbolista promedio. Antonio Valencia es una versión muy mejorada. Es que lo que hablamos son excepcionales. Son excepcionales. Los que de selección Edison Mendes. Para el medio son excepcionales. Los que aquí en Ecuador. Y van hurtados. Lucho Capurro. Usted le ve a Armando Paredes. La hormiga Paredes no sabe parar la pelota. Cuando quiere parar con el pecho se va hacia adelante el balón. Cuando quiere hace unos autogoles. El autogol que hace contra Chile. Es para llorar. Pero eso es lo que tenemos. Eso es lo que busca el entrenador de formativas. Es más fácil un jugador grandote, musculoso, potente, arrecho, berraco. Fin. No se trabaja para elaborar el futbolista aparentemente frágil. El pensador. Casi no tiene espacio. Casi no tiene espacio. No digo por mi hijo por si acaso. No. Mi hijo es lo peor que tiene el fútbol de formativas. Pero hablo de los otros muchachos. Usted no ve. Y se ha llegado a límites demenciales. Traer camiones de esmeraldeños. Para ser los futbolistas. Pero yo creo que hay que fijarse mucho en Independiente. Independiente, por ejemplo, hoy tienen la mitad de la cancha a Franco, a Mera, a Farabelli. Dependiendo de la situación juegan. El fijo es Pellerano, obviamente. Pero estos son jugadores básicamente técnicos. Mira, Pellerano no es de 10 segundos en 100 planos. No, no, por eso, o sea, pero te hablo, porque Pellerano está, me parece que claro, cómo juega, las condiciones que tiene. Pellerano destacó hasta en México. Pero te hablo de Franco, de Mera, de Farabelli, que son jugadores bajitos. Son jugadores bajitos. Y son jugadores muy técnicos. Me manejan muy bien la pelota. A mí, Franco, me parece, en ese, en el estilo, en la idea de Ramírez, me parece un jugador, pero importantísimo. Y luego esta Mera, y lo tiene este joven Farabelli, que me parece un jugador también muy interesante. Entonces, nótese la diferencia en el concepto, respecto a lo que otros equipos tienen en la cancha, lo que buscan, y lo que busca el técnico del Independiente. ¿Qué está buscando? Con españoles, ¿no? Jugadores técnicos. Jugadores para qué? Para el juego combinativo. Jugadores para que cuiden la pelota. El concepto es ese, el cuidar el balón. Es lo que quiere el Independiente de Ter Ramírez. Cuidar el balón. Hay otros que, y es válido, ¿no? Que prefieren destruir. Hay otros que quieren que sus jugadores solo corran y choquen. Son maneras distintas, diferentes. Pero yo me quedo con esa idea, con ese concepto. ¿Cómo es posible que no salga un Iván Hurtado, ñañón? Encuentras en formativas unos centrales, pollo, qué bestia. Una musculatura. Potencia, velocidad, reacción, repentización. Pero no salen jugando, no te pueden amortiguar con la pechera. Es increíble. El fútbol ecuatoriano está mal desde las formativas. Es más fácil traer gente fuerte y grande. A mí, la esperanza para mí es el Independiente. De algo distinto. La única. Es la única. De darle otro enfoque. De que la técnica es muy importante. Es lo más importante. Es lo más importante. No sé si la han visto. Yo no creí que iba a decir esto. Porque para mí, Segovia era un jugador muy limitado. Pero el Segovia del Independiente, este de Ramírez. Segovia le pone paz al delantero, a Torres. Más allá de los errores. Más allá de los errores. De acuerdo, totalmente de acuerdo. Segovia ha mejorado. Pero Segovia ahora ha mejorado. Habilita al delantero, al punta. A Torres le pone pelota a Segovia. Saliendo jugando desde atrás. Que parecía un jugador que había llegado a su techo, a su límite. Muy joven. Yo no pensé que Segovia iba a crecer futbolísticamente como a crecer. Igual que León. Igual que León, sí. León, sí. León también limitadito. León se había quedado. Pero aprendió. Está en México. Está en México. Aprendió. No, esos dos no son de selección. No, no, no. Pero te estoy diciendo que vos. Han potenciado su rendimiento. Que tú lo que veías y lo que después viste de estos jugadores. Lo de Segovia. Lo de Segovia es muy interesante. Porque sale dominando la pelota. Juega pases, cambios de frente. Habilita al delantero. Juega pelotas entre líneas. Es algo que parecía casi imposible que sucediera. Ese es el concepto del técnico y la manera como consigue evolucionar las condiciones de determinados jugadores. Quisiera que vean, compañeros, por favor, el achique agresivo. La salida masiva del equipo holandés cuando se genera un ataque uruguayo. Esto en el Mundial 1974. Pero mira nomás en el gol, entran como cinco o seis holandeses al área. Les dieron un baile y el partido se acabó 2-0. Debían haber sido cuatro, ¿no? Johan Cruyff. Y es un Mundial, ¿ah? Es un Mundial. Y eso los entendidos. Yo no sé si fue Brian Glamby, el famoso periodista británico, que dijo que este partido de fútbol había sido el equivalente a hacer una carrera entre un jet y una carreta. Bien dicho, bien dicho. Clemente de los holandeses sobre los uruguayos. Johan Cruyff. Johan Cruyff. Un animal. En la Argentina fue igual. 4-0. Claro, digo. Y ahora sí me dieron cátedra. 2-0. Atento, Lucho Baby. Ahí va. Copa 74, Holanda 2. Uruguay 1. Mira, hay un gol al comienzo del partido y hay un gol al final. O sea, una dosis justa. La naranja mecánica. Johan Cruyff. Tres cuartos de campo Cruyff. Dejó a un uruguayo. Dos. Apertura por derecha. Este debe ser Johnny Reb. Así no sea bien el centro. Y el cabezazo de Neskens es... No, me parece que es Reb el que marca el gol. No, ese no es Reb. Según lo que decía la gráfica. Así es Johnny Reb, sí. Tiene razón. Johnny Reb. Aquí viene, compañeros, lo que les digo, ¿no? Una salida, pero masiva de todo el equipo holandés. Que los uruguayos no saben qué pasa, ¿no? Juegan a 20 kilómetros por hora. Ahí viene. Ahí viene. Atentos. La pelota en zona media. Atención. Vea usted. Vea usted. Vea usted. Cinco. Cinco. Si te está bien. Atento, Lucho Baby. Muy bien. Cinco. Van a marcar. ¿Viste? Atento, Lucho. Sí, sí, bien, claro. ¿Poso? Pero miren el gol, nomás mira cómo entran. O sea, es de un choque de tiempos. Decían, mira cómo entran. Uno, dos, tres, cuatro. Para una jugada que está cantada. Y este es... Uruguay 74, Basurkiewicz todavía, Doniano. Sí. Sí, sí. Pero ya era lo que quedaba. No, no, yo sé, pero igual es mío. Jaurelio Jauregui, Fernando Morena. Francisco Bertocchi. Resnik, pero no jugó Bertocchi. Juan Ramón. Juan Ramón Silva, Denis Milar. Denis Milar, Juan Ramón Silva. Rubén Bareño. Rubén Bareño es un setenta. No, Rubén Bareño no. Fernando Morena jugó, ¿no? Pedro Virgilio Rocha. Maznik. Pedro Virgilio Rocha. Resnik. Maznik. No, pero un Uruguay ya. Ya. Eran unos... A contramano con la época. Pero unos abdómenes, unas piernas muy gruesas para futbolistas. Rubén Bareño también estuvo en ese mundial. Sí. El gordo Rubén también estuvo en ese mundial. No, no estuvo, no. No. Rubén Bareño se juega en la eliminatoria, al menos si la juega. Los uruguayos de antes eran unas piernotas, unas anchos. La alimentación, la preparación física, hablo de hace más de cuarenta años. Hoy les ves a Diego Forlán, a Lucho Suárez, a los centrales uruguayos. No, para Cavani. Cavani, son atléticos, excepción de Diego Lugano. Lugano, porque como yo siempre le digo a mi hijo, en el fútbol podemos jugar los enanos, podemos jugar los altos, los que son anchitos, los delgaditos. Todos en el fútbol juegan los lentos, como el Flacobregón, los rapidísimos, como Enrique París. En el fútbol podemos jugar todos. Eso es lo hermoso. En el baloncesto no pueden jugar todos. Ladislava Mazurkiewicz, Baudilio Jauregui, Juan Carlos Maznik, Pablo Forlán, Julio Montero Castillo, Ricardo Pavoni, Luis Cubilla, Víctor Espárrago, Fernando Morena, Pedro Virgilio Rocha, Rubén Corvo, Héctor Santos, Gustavo De Simón, Luis Garisto, Mario González, Alberto Cardacho, Julio César Jiménez, Walter Mantegaza, Denis Milar, Juan Ramón Silva, José Gómez y Gustavo Fernández. Johan Cruyff dejó en el camino a dos argentinos. Sigue Cruyff. O sea, mira, ¿cómo habrá sido la crisis del fútbol uruguayo? Que después de este Mundial estuvieron ausentes en dos. Cruyff más que Messi en un Mundial, por ejemplo. Más que Lionel Messi en un Mundial. El Mundial 2014 Messi fue muy bueno. Por eso, pero Cruyff, siendo muy bueno lo de Messi, Cruyff se los lleva por delante en el Mundial. Lejos, pero lejos. Cruyff es todo el 74. Y no ganó el Mundial. En Mundial, Cruyff está a la altura de Maradona. En este partido es que el arquero de Argentina era Daniel Carnevale. Están gateando los argentinos, Javier, gateando. Y con el 2 a 0, se va la pelota y Carnevale empieza a furar, que le manden otra. Y Ricardo, Roberto Perfón le pregunta, ¿qué haces? Dice, no, a ver si nos podemos acercar. Aguanta, que nos van a hacer dos más. No, esos holandeses, fue una exhibición, Neskens Cruyff, en todas está Cruyff, en todas Cruyff. Porque, como se jugaba en aquel tiempo, quienes conducían la pelota tenían mucho tiempo para resolver, para ejecutar. Y mucho espacio. Mucho espacio, exacto. Entonces, sorprendieron los holandeses a la hora de presionar. No se esperaba una situación de ese tipo. Entonces, cuando en el juego, en este del fútbol, te incomodan a la hora de resolver. Cuando recibes la pelota y tienes marca, te asedian, te presionan, te ponen en aprietos. Eso es lo que sucedió en este campeonato del mundo con Holanda. Si le está viendo a Cruyff, siempre Cruyff, ¿no? Siempre Cruyff. Siempre Cruyff. Y les dice, no vamos a poner estos videos en televisión. Vengan acá al auditorio del canal y les mostramos a ustedes, a los jugadores, a los jugadores, a los jugadores, a los jugadores, a la selección. Para que le vean a Camerún, el que va a ser su rival. Que habían ido, no todos, y que de los que fueron, ya al final quedaron dos o tres, porque así quería ver. Porque, ¿no? ¿Qué Camerún que es? Y no le pudieron ganar a Camerún. Solo Cruyff juega, ¿no? Pues, si ve. Solo Cruyff tiene la pelota. Solo Cruyff. Vea usted. Ahí está Cruyff, otra vez. Este video está a la altura del que le hicieron a Felipe Rodríguez, ¿no? Cruyff. Muy parecido al que le hicieron a Felipe Rodríguez. Ese es Cruyff. Pero a Felipito le llevaron al Janser luego. Busca el video de Felucho Rodríguez en YouTube. Ese tiene que ganar el Oscar. Es el video mejor editado de la historia. Tú lo ves a Felipe y dices, este jugador vale 10 millones de dólares. Es un crack. Yo insisto, siempre Cruyff, otra vez. En todas, en todas Cruyff. No les estoy mintiendo. Ese era el gran Johan, el padre de Jordi. Ese es Willy Van Haneggen. Cruyff. Sí se da cuenta. Otra vez Cruyff. Parece que es un video de Cruyff, no de Holanda. Estos tipos eran excepcionales. Y los 11 con una técnica depurada. Los 11 jugadores talentosos y combativos. Que eso es difícil. Talento y combate. Eso eran los holandeses. Cruyff. Siempre Cruyff. Profundizando. Lateralizando. Pollo. El público dirá que estoy mintiendo, ¿no? No, Luz. Otra vez Cruyff. Ese es el ratón Ayala o el cacho Heredia. Heredia. El cacho Heredia, sí. Aunque ya empezaron a jugar también en órdenes alfabéticos los argentinos. No, ese mundial no. No. 78. 78-82 hicieron así, pero ese mundial no. Porque Ayala quedó el Ayala, creo que era el 2, por eso digo. El ratón. Mira, ahí es Cruyff. Distribuyendo nuevamente en el centro del campo. Haciéndoles un paseo a los argentinos, ¿no? Los mejores del mundo. Ahora apretó el acelerador. Corre Cruyff. Siempre Cruyff. El capitán de la selección de Holanda. Otra vez Cruyff. Ya cruzó la línea que debe del campo de juego. La combinación con Van der Kerckhoff. Y Cruyff, y Cruyff, y Cruyff. Messi en el Mundial 2014 se apreció desde los octavos de final. No, no desapareció. No hablen pendejadas. No puede hacer goles en todos los partidos. Hay que ver la jugada que hace Messi para el gol de Di María frente a Suiza. ¿Ese no fue en octavos? ¿Octavos? Claro, ese guardia fue en octavos. Desde cuartos, dices tú. No, yo no he dicho eso. Es un tweet que mandan acá. ¿Quién es? El señor Julio Andrade. ¿Quién es este señor Andrade? Es una opinión. Que merece una discutida, pero o sea, no. Es un buen Mundial. Sí, sí, es un buen Mundial. Fue un buen Mundial de Messi. No quedó campeón. Pero no a la altura del Mundial de Maradona 86. No, no. ¿No a esa altura? No, no, a esa altura no. Pero fue un gran Mundial, ¿no es cierto? Creo que Messi no tuvo una incidencia importante en la final. Es malo. Que se pierda un gol, además. Bueno, verás que. Un gol que Messi está acostumbrado a hacer. Verás que yo no sé si Maradona en la final del 86 tuvo una incidencia. El pase-gol es un monumento a la... El pase-gol es una cosa, pero es un monumento a qué diría yo. A la habilitación, pues. A la precisión. A la precisión. Y claro, y la definición del burro, ¿no? Que también es jodida. Esa le pone usted al Egnet Valencia. O a cualquier otro delantero como tantos que hay de gana, dije, Egnet. Esa le pone usted a... Pero es que Borruchaga en esa jugada no tira a matar como habitualmente se... La definición es colocada. La topa con la punta. La topa con la punta, claro. Es que es la punta del botín derecho de Borruchaga. Pero es la típica en calidad. Exacto. Es justo medidito. Es exacto. No fue un remate a perforarle al arquero. Que normalmente van por la banda y sacan el remate. ¡Pum! No, no. Este fue un toque, ¿no? Con mucha calidad. Claro. Al otro palo de Borruchaga. Un golazo. Y el pase de Maradona. El pase de Maradona. La selección alemana 2014 es más fuerte que la del 86. Lo es. Sí. Lo es. Sí. Lo de los alemanes fue sorprendente, Esteban. Sí, sí, sí. El 2014 sentí placer en el Mundial. Sí. Verle a Alemania. El 2014 fue un buen Mundial. Mejor que el de Rusia. Mejor que el de Rusia. Y muchísimo mejor que el de Sudáfrica. No, ni se diga. Muchísimo mejor que el de Sudáfrica. El de Alemania no me gustó mucho. No. Tampoco. Tuvo sus momentos. El 2002 tampoco. 2002. Tampoco. Sigue Cruyff. Todas van con él. El mejor. Les invito a que revisen el video. El mejor Mundial de este siglo fue Brasil. Sin duda. La mayoría de partidos fueron interesantes, vibrantes. Fueron buenos partidos. El España. Holanda-España. Claro. El primero. Chile-España. Argelia. Argelia les llevó a los distintos extras. Ahí está su ídolo. Dennis Berger. Es más, yo me acuerdo de un partido medio marginal. Irán-Nigeria. Que pita a Carlos Vera. No fue mal partido. Medio marginal. Claro, es un partido marginal. Aquí fue Holanda, ¿no? Van der Sar, Reisiger, Stan, Deboer, Newman, Junk, Deboer, Koku, Davids, Birken, and Kleebert. Me dicen que tengo una buena pronunciación del inglés. Este partido yo lo vi en el Carmen. Sí, porque el chino te salió fatal. Este partido yo lo vi en el Carmen, provincia de Manaví, 1998. La expulsión del Burrito Ortega, ¿no? Sí. Yo di examen de grado de literatura el día siguiente a este partido. ¿Fue domingo este partido? Sí, fue sábado o domingo. Sábado. No, fue domingo. No, fue domingo. No, domingo fue. Para mí fue domingo. Para mí sábado. Fue domingo, yo recuerdo porque el día siguiente di examen de grado de literatura. Y el Piojo López hace el gol argentino. Buskirink, técnico de Holanda, ¿no? Bigote, ¿no? Señoras y señores, historia de los mundiales. Todavía quedan 20 minutos. Y le quebró la cintura a Roberto Fabián Ayala. El control de pelota. Sí o no, ese es. Y ahí, pero... Como Francesco de a Wilson Armas. Pero este fue más. Pero es una definición tan, tan selecta, ¿no? Berkano. Golazo. Pero el gol es de... Luyben. Patrick Klibert. Crack del Barcelona, ¿no? Ay, ay, ay. La celebración original de... Agarra el palo de banderola, se pone la... La manito izquierda en la cintura con una pose sobradona. Patrick Klibert. Edgar Davis también estuvo acá, ¿no? En la selección de... Hoy es cumpleaños de Edgar Davis. Hoy es cumpleaños de Edgar Davis. Hoy es cumpleaños del mágico González. Uy, le enseñé la historia del mágico a mi hijo. Ya. Unos goles. Salvadoreño. Salvadoreño. ¿Has visto tú en el Ecuador algún jugador así? Nunca. Messi desapareció en octavos de final. No es que no hizo goles, no hizo nada. Una corrida al final contra Suiza, contra Bélgica y Holanda. Solo cobró el penal. Cruyff no ganó un mundial, pero ese fue el mundial de Cruyff donde brilló. Messi solo Barcelona. Dice el señor Juan de Galindo. Ok, Messi solo Barcelona. Este señor Galindo no quisiera conocerlo nunca. No me tomaría un café con este señor Galindo. Habla con una... No ha de haber visto videos. Ya ni se ha de acordar lo que pasó en el Mundial. El burrito Ortega de 20 años. El burrito de 20 años. ¿20 años tenía Ortega? 20 años tenía el burrito Ortega. Era suplente en el Mundial. ¿Fue titular en este partido? Yo no sé si 20. Pero era suplente. No, 20 tenía. El árbitro fue Arturo Bricio. Por lo que veo. Juan Sebastián. El mexicano. Equipo de Argentina también. Sí, como siempre. Juan Sebastián Verón. Crack. Crack. Del fútbol mundial. Este sí era un fenómeno, Juan Sebastián Verón. Yo recuerdo mucho en este Mundial a los argentinos les criticaron que no habían asumido la derrota con mucho dolor. Sí. Sí, que les habían... Les criticaron por eso. ¿Qué pasa, Verón? Por la galleta, ¿no? Al Pinocho. Claudio López. Al Pinocho Fandersar. Claudio López, el Piojo. Y el Bati. Argentina está con Ayara, con Diego Pablo. El Bati. Canigia no estuvo. No, Almeida lo vi ahí. Matías Almeida. Almeida, con claro. El Pupi. Vivas, Vivas, Vivas no jugó. Chamot. José Chamot. La arquera era Lechuga Roa. Roa. Ayala. Flojo. ¿El pase de quién es, Juan Sebastián? Verón. Pase profundo. Los desfonda, ¿no? Sí. Se jala dos líneas de la defensa para meter ese pase. Vivas es hoy el asistente técnico de Simeone. Ya se fue, este... No, no se va todavía, pero es uno de sus asistentes. Porque Burgos se iba a ir, ¿no? Vivas, se va a ir. Se va a ir. Edgar Davis, y aquí viene la obra de arte. Uno de los goles más lindos de los mundiales. Dennis Bergkamp. Goleador del Arsenal. A Roberto Fabián Ayala lo dejó, pero... Ayala, buen central. Este partido fue en Marcela. En Marcela. Jugador técnico. Jugadorazo. El rocarril oeste. Jugadorazo. ¿Por qué no fue el rocarril? Valencia. El Valencia. Llegó a dos finales de Champions. Sí, sí, sí. Campeón de la Liga Española. Sí. Un jugador con mucha categoría. No, Argentina ha tenido que centrales. A mí el que más me gustaba de todos esos centrales, Roberto Sensini. El doctor del gol, dice Mágico González, más que Frionel Messi. Ah, sí. El compañero de la noche del mágico era el camarón de la isla. El de Frionel es la PlayStation. ¿Qué ha pensado eso? El doctor del gol. ¿Quién diablos es el doctor del gol? El doctor del oyente. No le digan. No le digan. Respeta. Aquí viene, ya en pocos momentos viene el gol. Es en el segundo tiempo suplementario. Sí. Sí, si pueden adelantar, le sería... Sería muy bueno. En el segundo tiempo suplementario, ¿no? O no, es en el segundo tiempo. No, no fueron a... Hacia el final. Hacia el final. Sí, es en la parte final del segundo tiempo. Por favor, no pidan ni adelantos. Entonces, hay que hacer esto acá, insumo una gestión técnica, pero brutal. Está Roberto Sensini en la selección. Sensini jugó los mundiales. Noventa, noventa y cuatro, noventa y ocho, y el dos mil dos, no sé si jugó tan bien. Roberto Sensini. Fue convocado. Estaba jugando, sí. Si estuvo en el mundial, no sé, pero el todavía juega. Sensini jugaba de central. En el Udinese. De lateral. Sí. Estaba en el Udinese de Italia. Defensor completo. Volvemos. El fútbol es fortaleza. El fútbol es pala picada. El fútbol es la radio redonda. El fútbol es el fútbol, 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 fútbol. La radio redonda. Efectivizando tus pasiones. La radio redonda. Una frecuencia fanática. La radio de fútbol. Somos los más interesantes. Con humor, con alegría, con razones y emociones. Nuestro fútbol suena mejor en la radio redonda. Pichincha noventa y seis punto nueve. Guayas y Santa Elena noventa y nueve punto tres. Y Santo Domingo, noventa y cuatro punto uno. Mira quien habla. Sebastián Mosquera dice a Messi le tapó un penal a un tipo que es director de cine en Islandia. No tengo más que decir. ¿Así? El alquero de Islandia. O sea, Lionel Messi fue en el primer partido. ¿Es en el primer partido? No sirve para nada. Es el peor jugadillo. Es el peor jugador de la historia de la Argentina. Es el peor jugador de Chile. Y la altura. La pelota en el palco. Javier dice, un dato no menor. Argentina en los tres finales que jugó dos contra Chile y una contra Alemania. 300 minutos de juego. Cero goles con Messi y él jugando siempre. O sea, se han unido todos los retractores, como dijo Albuquerque. Retractores. Son un genio de retractores. Su basamento es el... Si hace gol o no. Si hace gol o no. O pueden ser hinchas del Madrid también. Por supuesto. Son personas superficiales llenas de simplismo. Aquí me parece que va. Aquí, aquí es. No. Ese es Stam. Stam. Salió central. ¿Dónde jugó Stam? Este pelado grandote. En Barcelona. Durísimo, ¿no? En Inglaterra. En el Manchester United. ¿No fue en el Arsenal? En el Manchester United. No en el Barcelona. Stam. Parecía robot. No lo recuerdo Stam. Me parece que sí juega en el Barcelona. Pero bueno, en el... No, muy duro para jugar en el Barcelona. En el Barcelona jugó. Muy duro para jugar en el Barcelona. Se va ya, Robert. En la madrugada también, por favor. O sea, no nos vamos a rendir así, pues. Lógico. Ya se meten a ayudar, hermano. Tienen que hacerlo en cuerpo y alma. ¿Qué sugeres? Que se levante tipo 3 de la mañana. Le voy a llamar a las 3 de la mañana. Intente ahora. Gracias a Andrés Ventimis. Stam. Juega en el AC Milán. Con Nesta Maldini y Calazzi. Pero también en Inglaterra. Sí, sí. Juega en el... Sí. Holanda, Inglaterra e Italia. En el Alasio y en el Milan. En el Alasio. En el Alasio de Simeone, ¿no? El jugó hasta la Eurocopa 2004. No, Alasio después, 2001. Poquito después. Pero eso no era el Alasio de Simeone. No, ese es antes, 2000, 99, 2000, es la de Simeone. En el segundo tiempo es el... ¿El Alasio de Verón? O sea, el Alasio campeón. Salas, Simeone y todos ellos. Porque el 2001 ya fue campeón en la Roma, pues. Qué patada le metió Davis a Verón. Mira tú. Tarjeta roja, no por patada. ¿Es Pocú? No, no, no. Qué falta sobre Simeone. Y sobre eso, cuando el árbitro se acerca, le encara al árbitro a Tarjeta roja. Holanda le gana con un jugador menos. Pero bueno. No, no, no. Lo expulsan luego a... Fue 10 contra 10. Lo lo cabecea a Van de Sar. Lo expulsan a Ortega. Ortega lo cabecea a Van de Sar. Primera expulsión. Primera expulsión de Ortega. Claro. Y me parece que va aquí. Que es más, si mal no recuerdo, era un momento donde Argentina le estaba haciendo sentir ya la presión. Claro. Fuerte Holanda. Y llega la expulsión. Bueno, es que también el partido entra en una en una onda violenta, ¿no? Brusca. El Pupi Sanetti. Argentina jugó en semifinales contra Brasil, ¿no? Argentina jugó en este mundial contra Croacia, Japón y Jamaica. Lo más destacable de Jamaica a las hinchas. Qué hermosas, ¿no? No sé si se acuerdan. Contra Jamaica juega en el Parque de los Príncipes 5 a 0. Recuerdo el partido yo. Ese fue el debut. No, el debut fue contra Japón 1 a 0. Creo fue en Toulouse el debut. Chipi, ¿qué pasó con doña Sonia, vea? El independiente no existe. Ah, sí, sí. Pero, pero terminaron mal con Patricio Díaz. Escuché. Ahí va la expulsión. Ahí va la expulsión, ¿no? Sonia. Le mete un... Argentina elimina en octavos de final a Inglaterra. Sí. En penales. Falla Beckham el penal. Fuera. Un Beckham de 19 años. Jovencito todavía. Repetición. No hay pena. No, no hay pena. El jugador va contra la pierna zurda de The Boer. No fue penal. No, no es The Boer. Es Stam, ¿no? Stam. Bueno, Ortega de esas hizo varias en su carrera. No, le mete un cabezazo. Le mete un cabezazo en el mentón. Y él se toma la nariz. Mira. Es para expulsarlo. Ya. ¿Qué pasaba si Argentina continuaba con once? No, y sobre todo el momento del partido, Argentina estaba dominando. No, pero con once tenía más posibilidades que con diez. Sí, de acuerdo. Ya lo estaba presionando a Orlando. Sí, lo estaba dominando ya. Es que le provocó a Irlandés. Oye, hasta que se acabe la... Hasta que se acabe la veda deportiva, vamos a tener que... De Boer. De Boer. Un trazo largo, como dice el compadre. La recibe, la duerme con el empeine. El compadre dice así, pues. Ahí viene el trazo. De tal manera que... Yo le escucho al compadre... Todo el tiempo. De tal manera que... Aquí, aquí, aquí... ¿Cómo, cómo, cómo? Ahí va. La pelota, mire usted. Es un trazo. ¿Cuántos metros, chapo? Son unos treinta y cinco metros. Es entre la puntera del zapato y el empeine. Cuarenta metros serán, ¿no? Sí. La multigua engancha y borde externo. Es borde externo. Ya le hacía con la izquierda, ya había que canonizarlo ya. No, pero yo creo que es más difícil el haberle pegado con la derecha. Y hay gacetazo. Y hay gacetazo. Claro. Yo creo que es más difícil el haberle pegado con la derecha que con la izquierda. Pero en mucho el gol se marca por el control. Porque si no llega a controlar... No, pero el control es lo grande, claro. Claro, es el control el que marca la diferencia. ¿Cómo paras una pelota cuarenta metros? Pues te digo, el control es el que marca la diferencia. A la mayoría de jugadores seguramente, seguramente la pelota se... Se rebota. Exacto. O se les iba larga. Se les iba fuera de la cancha. Daniel Pasarela, técnico de... Oye, nos vamos a tener que dedicarle a esto, creo yo. Historia de los mundiales, compadre. En la... En el medio del... Historia de los mundiales. Del blackout, del deporte mundial. Vamos a tener que dedicarle a esto. Para el día lunes analizaremos el mundial 1930. O pongamos... O pongamos olimpiadas también. No, pero el lunes tenemos fútbol todavía. Claro, el lunes habrá que analizar la fecha. A ver, fecha. Oye, qué pintota de... Como hombre, ¿cuál es su opinión, Paul? Es un hombre apuesto. Es un hombre apuesto. Por supuesto. No, no, no. Es un hombre bonito. No, no. Es un muñeco. No, no. Pero yo no... Yo la verdad no le veo nada más. Era Berkham el jugador que tenía miedo a los aviones. Claro, sí. Claro. En el Arsenal. Sí, señor. Viajaba normalmente vía terrestre. Se trasladaba. Entonces, mira, esto vamos a tener que dejar. Yo la verdad no sé qué más va a pasar. Partiditos de libertad. Se puede cantar también aquí en la... No, no. Canta a las ocho. Aquí no sé. No. A las ocho. Argentina, Italia. Un viernes, sí, sí. Para quemar tiempo, hermano. Pero no les pongas, por favor, partidos muy cercanos. Que sean más bien distantes. Ok. Del Mundial 82 me gustaría ver un Francia-Alemania. Ya. Un Francia-Alemania que es la semifinal. Administrarán bien el repertorio porque creo que se viene para largo, la verdad. Sí, claro. Pero deberíamos hacer un partido diario. Sí, sí, sí. Don Carlos, en el relato de este partido. Que no se acabe nunca. Gracias, Dios mío. Gracias, fútbol. Que no se acabe nunca. Atención. Esta es Tielique. Entra la pelota. Para Uli Génez. Atención. Ahí está el equipo de la man. Calgero. Me la iba a matar. Tiro. Gol, 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 gol. 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 Gol, gol, gol. Como un arquitecto recién gran. Qué relato de don Carlos. Y uno ahí mosca en la televisión. Pero madre, ahí mezclaste varios. A uno del 74 le puse ahí. A uno del 74 le puse ahí. Entiste ahí. El primero que se me ocurrió le mandé. Vamos a tener que hablar de la historia de los mundiales, de nuestras vidas privadas, pollo. Le juro. Pero con límites. ¿Cómo con límites? Claro. Pero eso no vende. O sea, con límites no hay sintonía, pocito. ¿No le parece? Ok. Y a cada rato viendo el reloj, ¿no? Cinco y cincuenta y cinco. Juanito quedan cinco. ¿Y ahora de qué hablamos? De Bledon. Pizarotti, Pizarotti estuvo en el mundial noventa y ocho. Sí, en el setenta y ocho. Pero en el setenta y ocho estuvo David Comenotti. Sí, también estuvo. Estuvo setenta y ocho, ochenta y dos y noventa y ocho. El asistente de pasarela en el noventa y ocho era el Tolo Gallego. Mago Sabela. No, 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 no. Ah, no, el Tolo Gallego. El Tolo Gallego. Y Mago Sabela también, los dos. Sí, dos. Pero usted ya tenía claro. En el setenta y ocho el asistente de Menotti fue Roberto Zaporiti. Ah, Roberto Zaporiti. Roberto Marcos. Y el asistente Zaporiti. Zaporiti hizo no alguna vez para dirigir a Ecuador. Al Quito. O al Depor, pero vino a Cancillo. Al Quito en el dos mil cuatro. Pero no, pero antes, en su época, por ejemplo, no. Me parece que sí. Zaporiti, claro. Pero en el, en lo último, que Zaporiti en México tuvo una carrera larguísima. Zaporiti dirige en Ecaxa, Pumas, América, varios equipos en México. Antes de publicidad. Dijo la selección también. Publicidad sobre mí. A partir de las dieciocho horas, en YouTube, ustedes van a poder observar una entrevista del licenciado Marcelo Dotti. ¿Ah, es hoy? Que les habla. Sale hoy, sí. Ah, chévere. A las dieciocho horas. La dirección, por favor, Esteban, si eres tan amable. A ver, déjame ver. Soy tan bruto que ni siquiera eso entiendo. Ah, es en el canal, en el canal YouTube Enfoque. Enfoque con K. Ahí lo encuentro. Enfoque con K. Enfoque de 13. Ahí lo encuentran. Va a estar interesante. ¿Con eso es todo? Enfoque con K. Sí, sí. Busquen ese canal de YouTube y YouTube. Sí. A partir de las dieciocho horas, les recomiendo, les aconsejo, esto es mundial. Setenta y cuatro, la ceremonia inaugural. Todavía se hacía con bailes típicos. Qué bonito, ¿no? ¿Y esto qué es? Setenta y ocho. Setenta y cuatro, es de zona Alemania. Que a cada país le dieron un balón y salía del balón el grupo alusivo a cada país. Nada de lo que vemos ahora, ¿no? Después de la experiencia de Múnich setenta y dos, los alemanes organizaron con unas medidas de seguridad, ese partido Alemania Oriental, Alemania Occidental, con helicópteros, con perros. Oye, ¿sabes de qué? Estaba leyendo algo sobre el secuestro. Me enteré que en el grupo inicial de secuestrados había un grupo de atletas de Hong Kong. Y que el presidente del Comité Olímpico de Hong Kong les convence a los secuestradores, les dice, ven, ¿qué tenemos nosotros que ver con esto? Suéltennos, ¿qué hacemos nosotros? Y les soltaron. ¿En septiembre de enero? Sí, les soltaron, solo quedaron los israelitas y me parece que también estuvo secuestrado algún uruguayo. Que también lo liberaron, me parece que estuvo también secuestrado un uruguayo, pero esto de los hongoneses que el presidente les convence para que lo suelten, no lo sabía. ¿Qué es eso? ¿Es un tango, nene? Es un tango, claro. Es la comparsita, pues, uruguaya. Ah, ok. Ahí están los tambores negros uruguayos también, pues. El candombe. El candombe uruguayo. Oye, esas niñas, vea, pues, ¿qué dice usted? Del carnaval de Montevideo. Las candomberas. Ah, pues, dice usted ahí, vea, ¿se vota como arquero o no? Sí, dice, probablemente. Aquí se da el episodio que un alto funcionario, no sé si el presidente del gobierno alemán saluda con beso a todas las madrinas de los equipos, menos a la de Haití y a la de Zaire. No. Esto pasó. Qué bruto, hijo. A esa les dio la mano, a las otras les saludo de beso. Nos vamos. Esto pasó. Juanito, ¿me acompaña? A TELUN, pero claro. Ok. ¿A dónde nos vamos? Pero tú vas a probar a casa, a la casita. Ya, ya pasó, ya es época de salir los viernes. Poldo. Nos vemos el viernes. ¿No tiene farra, Poyito? Javier Humano. Chao, Luis Miguel. Esteban. Nos vemos. Ecuatorianas y ecuatorianos. Que viva Puerto Rico, pa'lante siempre, preso humilde. Si no vino, si te vino, te conozco a tu mamá, la engañaron. Hasta la vista, baby. Gracias. Gracias.